Shizui, después de un tiempo, dejaré Konoha y viajaré por el mundo ninja. Cuando llegue ese momento, estarás a cargo de los asuntos del pueblo. Cuida del clan Uchiha para que no sean tan violentos. El aprendizaje que se debe hacer, también se les debe obligar a aprender. Incluso si eres un ninja, tienes que ser un ninja bien informado. No puedes simplemente matar gente. Naruto le dijo a Uchiha Shizui. Kakashi ya le informó a Sarutobi y Ruzen que los sacarán de la aldea para realizar una misión ninja en los próximos dos días, por lo que debe arreglar las cosas en Red Santown antes de poder irse con confianza. La familia Uchiha se ha unido a la Sociedad del Sol Rojo en su conjunto. Uchiha Fugaku renunció como patriarca. El nuevo jefe Uchiha es Uchiha Shizui. Como nuevo jefe de Uchiha y anciano de la Sociedad del Sol Rojo, Shizui no tuvo muchas dificultades para controlar el clan Uchiha. Lo único de que preocuparse es que hay muchos ninjas en el clan, y si se quedan en el pequeño pueblo sin hacer nada, definitivamente habrá problemas con el tiempo. Naruto debe encontrar trabajo para los ninjas de Uchiha. Durante este tiempo, el pueblo Uchiha estaba entrenando frenéticamente, porque sus ojos estaban enrojecidos por las palabras de Naruto estás demasiado débil. Shizui, reúne a todos y les daré otra lección, una lección teórica sobre unificar mentes. Pronto, la gente del pueblo se reunió en la plaza del centro del pueblo. Todos hablaban y parecían emocionados. Porque la presidenta de la Sociedad del Sol Rojo, Kira, les va a dar una lección, que es algo nuevo. Durante mucho tiempo, Naruto solo enseñó a los huérfanos de la ciudad. En cuanto a los adultos, arregló las cosas, y luego se quedó en estado de calcetín y no le prestó mucha atención. Ahora, es la primera vez que Naruto se reúne oficialmente con todos. Hola a todos, soy Kira, la presidenta de la Sociedad del Sol Rojo. Estoy muy feliz de conocerlos, charlar y decirles lo que hay en mi corazón. Todos son de todas partes del mundo ninja, gente del país del fuego, gente del país del viento, gente del país del agua, gente del país del trueno y gente del país de la tierra, por supuesto, y diputados de otros países pequeños. Hay un gran mundo ninja afuera, entonces, nuestra ciudad del Sol Rojo es un pequeño mundo ninja. En el mundo ninja, la paz es un tema duradero. Naruto habló elocuentemente, su voz tranquila, pero con un aire de gentileza que uno no podía evitar escuchar. Incluso los ninjas de Uchiha se calmaron y escucharon con atención. En el mundo ninja, hay innumerables guerras por la paz. ¿Por qué el primero Kage y Uchiha Madara abandonaron el odio a largo plazo entre el clan Senju y el clan Uchiha y formaron conjuntamente Konoha Villaje? Por el bien de la paz en el mundo ninja. Si, por el bien de la paz, se pueden dejar de lado las disputas familiares, se pueden dejar de lado los agravios personales y se puede dejar de lado todo. Porque todos esperan que sus hijos puedan aprender en el aula y reírse en la calle, en lugar de siempre. En una especie de estado precario es no permitir que los niños vayan al campo de batalla a la edad de 4 o 5 años y se conviertan en carne de cañón para la guerra. Primero Kage y Uchiha Madara tuvieron éxito, se estableció Konoha Villaje y 5 aldeas ninja una tras otra. El sistema de un país y una aldea ha reducido muchas disputas en el mundo ninja, y la gente común ha ganado un poco de respiro. Pero también fracasaron. La primera guerra ninja, la segunda guerra ninja y la tercera guerra ninja sucedieron una tras otra. Incluso si estas guerras no se contaran, la infiltración de espías entre países y las fricciones y asesinatos en privado continuaron ocurriendo. La voz de Naruto gradualmente se volvió seria y apagada. Explicó los diversos orígenes de las tres guerras ninja, algunos de los libros de historia de la biblioteca, algunos de la información de los ocho trigramas obtenida de la boca del ninja. Aunque no están completos, se pueden combinar para formar un circuito cerrado lógico. También hay países pequeños intercalados entre grandes potencias, y que se convierten en el campo de batalla de guerras entre grandes potencias. Ese tipo de escena trágica que se llama el cielo no debería llamarse y la tierra no funciona, hace que la gente se estremezca. El sufrimiento inevitablemente engendra odio. Odio, que conduce al conflicto. El conflicto se convierte en guerra. Se forma una cadena perfecta. La cadena de odio es la fuente superficial de la guerra en el mundo ninja, y las disputas sobre intereses son la causa más fundamental de la guerra en el mundo ninja. El primero Kage dio el primer paso y reunió a innumerables familias ninja. Dentro de una aldea, los ninjas pueden mantener la armonía más básica y vivir al unísono con el mundo exterior. Esta es una gran hazaña, pero no es suficiente. Porque fuera de la aldea, está la aldea, y fuera del campo, está el país. Mientras haya diferencias entre nosotros, definitivamente habrá conflictos de intereses, la guerra es inevitable y la paz nunca llegará. Entonces, establecí la sociedad del sol rojo y mi mayor deseo es unificar el mundo ninja. ¿Por qué unificar el mundo ninja? Porque sólo cuando se unen bajo un mismo nombre y luchan entre sí, puede haber un escenario formal para la comunicación y la negociación. Todos pueden sentarse en el escenario, hablar sobre las ideas de los demás, intercambiar opiniones, comprender las posiciones de los demás y llegar a un acuerdo. Hay un consenso. Y no es que no se entiendan, simplemente siguen sus propias ideas, y se derivan innumerables conflictos. En una aldea, las familias principales pueden vivir en armonía. De manera similar, en el mundo ninja unificado, todas las fuerzas pueden sentarse y tener una buena conversación y reducir las disputas. Los intercambios abiertos y honestos son siempre más pacíficos que las intrigas privadas, es más fácil entenderse, habrá menos fricciones y la paz es evidente. Entonces, unificar el mundo ninja es la verdadera manera de lograr la paz, y este es también el objetivo más importante de nuestra sociedad del sol rojo. Todos vinieron a Red Santown por varias razones. Estaban indigentes, frustrados, vivían en las calles y experimentaron todo tipo de sufrimiento en el mundo. Todos tendrían ira, odio y resentimiento. No importa. Pero todo el mundo debe comprender que todas estas emociones negativas no son buenas para nuestra vida, afrontarlas, superarlas, afrontarlas con una actitud positiva y seguir adelante. El sol rojo está saliendo y su camino es brillante. En esta avenida abierta y luminosa, todos descubrirán que no hay absolutamente ningún rival para nosotros frente a nosotros. Naruto extendió su mano y la agarró, como si tuviera todo el mundo ninja en su mano. La voluntad decidida que emanaba de él, el aura dominante y majestuosa y la gran confianza en el futuro en sus palabras convencieron a todos. Red Santown guardó silencio por un momento, y luego, aplausos y vítores resonaron en el cielo. La gente en el mundo ninja es así de simple. Una descripción brillante de la imagen puede hacer que la gente olvide sus vidas y muera, y siga y siga. ¿No es ese el niño zorro demonio? ¿Por qué usó el protector de frente del junín? ¿No lo sabes? Este niño solicitó la graduación anticipada, se graduó de la escuela ninja y se convirtió en un geni. ¿No acaba de ingresar a la escuela este año? ¿Se graduó temprano? Oye, ¿eso no significa que este niño es un genio? Escuché que su instructor es Kakashi. Dos ninjas genios mezclados, tal vez ese niño zorro realmente pueda convertirse en un gran ninja. Por cierto, ¿cómo se llama ese niño zorro demonio? Olvidé su nombre. Se llama Vortex Naruto. ¿Uzumaki Naruto? ¿Recuerdo el nombre? Naruto caminaba por la calle con su mochila a la espalda, la cabeza en alto y orgulloso. Los ojos de los aldeanos circundantes cambiaron, y la expresión extremadamente sorprendida de Naruto hizo que Naruto se sintiera extremadamente renovado, como comer paletas heladas en invierno, o, así de fresco. Sí, así debería ser. Al principio me ignoraste, pero a partir de ahora te decepcionaré. Probablemente Naruto haya interpretado a Kira durante mucho tiempo, y cuando regrese a su apariencia original, su personalidad cambiará significativamente y se volverá más ingenuo y escapará. Y cuando quiera lo está, él es majestuoso y firme, Aki. El Naruto de hoy, recordando el momento en que los aldeanos lo golpearon, regañaron e ignoraron cuando tenía tres años, levantó la cabeza aún más. En ese momento, estaba seguro de una cosa. Cuando no tienes nada, estás deprimido, deprimido y miserable hasta el extremo, las personas que te rodean no simpatizarán contigo, solo se acercarán, pisarán un pie más y te meterán en el barro. Cuando te vuelvas poderoso, famoso y brillante, te seguirán flores y aplausos, y la gente a tu alrededor te rodeará, sonriendo y abrazándote halagadoramente. El mundo es así, no hay salida. Efectivamente, ser mejor es la mejor arma contra ellos. Las comisuras de la boca de Naruto se torcieron y no pudo evitar silbar. Hoy es alto, poderoso y poderoso. Su maestro tiene una fuerza poderosa. Todavía está la futura nuera de Baifumei esperando que él regrese a la aldea. Residentes del vecindario de Konoha Villaje, no vale la pena mencionarlos. Su amor, odio y odio, ¿cuál es el punto? Naruto, ¿cómo es que has estado perdiendo el tiempo? ¿Ya aceptaste reunirte a las 8 en punto, por qué estás aquí hasta ahora? Oh, estoy perdido en el camino de la vida. Kakashi no pudo evitar ahogarse. Esta excusa era claramente su favorita para llegar tarde. Este abominable chico de pelo amarillo realmente no trata con él, por lo que le gusta usar varios medios para quejarse de él, enojarlo y hacer que le piquen los dientes de odio. Al salir de Konoha Villaje y caminar por la amplia avenida, Naruto no pudo evitar respirar profundamente. El aire libre es tan fresco. Aunque ha estado deambulando por el mundo ninja como Kira durante mucho tiempo, es la primera vez que puede abandonar Konoha Villaje como Uzumaki Naruto. Kakashi entrecerró los ojos y le dio a Naruto una mirada profunda. Parece que su alumno no es tan simple como parece. Gran chico. ¿Uzumaki Naruto dejó Konoha? Solo hay un ataque Kakashi por aquí. Vigínalos y registra su ruta. ¿Hinchiki de 9 colas? Cuando encuentre una manera de controlar 9 colas, es hora de actuar. Kira de la Sociedad del Sol Rojo e Iruzen, os arrepentiréis. Probaré que solo yo, Shimura Danz, soy el verdadero Okage de Konoha, quien realmente puede llevar a Konoha a la gloria y la cima, en una base, Shimura Danz murmuró para sí mismo, la luz en sus ojos parpadeaba con incertidumbre, revelando una locura infinita. El astuto conejo de las tres cuevas. Incluso si dejó Konoha, también tenía su propia base secreta, el ninja raíz, y también se llevó parte de ella. Él organizó a otros en Konoha para que actuaran como ojos y oídos. ¿El Hinchiki de 9 colas ha abandonado la aldea? Estas son buenas noticias. Me pregunto si al líder le gustará. Con nupes rojas y túnicas negras, Orochimaru caminó en la cueva oscura, miró la información en su mano y se burló, con una sonrisa extraña e impredecible en su pálido rostro. Esta es información de Danzo. Orochimaru se ríe de Danzo. Un idiota sin conocimiento de sí mismo. Toda mi vida he dicho que amo Konoha y que soy leal a Konoha, pero al final, traiciono todo tipo de información sobre Konoha. Lo que hago siempre es diferente de lo que digo, y no sé cómo Danzo mantiene vivo este estado esquizofrénico. Abajo. Es realmente divertido. ¿El Hinchiki de 9 colas abandonó la aldea de Konoha? ¿Hinchiki de 9 colas entró al mundo ninja para realizar una misión? ¿Hinchiki de 9 colas en una misión con Junin Ataque Kakashi? La información se estaba transmitiendo. A excepción de Konoha Villaje, las otras 4 aldeas ninja recibieron la misma información por coincidencia. Ve, rastrea el paradero de ataque Kakashi y descubre a dónde van. Este asunto no tiene nada que ver conmigo, Miss Shinobi no es apartamento para nada en este momento. Por el momento, no te reprimas, pero presta mucha atención a la información relevante. Esos bárbaros en Cloud Shinobi no deberían poder reprimirse. Después de todo, sufrieron una gran pérdida en Konoha hace unos años. No te preocupes, nosotros y Konoha seguimos siendo aliados. Las principales aldeas ninja tienen sus propios pensamientos y acciones, y la corriente subterránea está surgiendo lentamente. Naruto y Kakashi, discutiendo todo el camino, marcharon felices hacia la meta de la misión. ¿En cuanto a las acciones contra ellos? ¿Qué es eso? ¿Cuántos enemigos vienen, no es todo una bocetada? Una montaña empinada con muchos árboles. Naruto y Kakashi se acuclillaron en el árbol, mirando la humilde cabaña de abajo. Kakashi sacó el paraíso de la intimidad con una mirada relajada en su rostro. Ve, puedes resolverlo solo. Por supuesto que lo resolveré yo solo. ¿Aún confías en tu deficiencia renal? Naruto hizo un puchero y saltó. El objetivo de su misión esta vez, es exterminar a los bandidos de esta cabaña. ¿Oms? Hola a todos, soy Uzumaki Naruto, que está aquí hoy como invitado. ¿Quién es su jefe? Salgan a saludar al invitado, ¿cómo es que no entienden la cortesía en absoluto? Naruto se pavoneó y caminó hacia la puerta de la cabaña. Su rostro estaba brillante y alegre, como si realmente hubiera venido para ser un invitado. Maldita sea, es un ninja, Konoha Shinobi. El centinela vio de un vistazo el protector de frente de Konoha en la frente de Naruto e inmediatamente gritó. ¿Invitado? Carta fantasma. Solo un niño, ¿a qué le tienes miedo? Tráeme un arco y una flecha y lo mataré a tiros. El arco y la flecha están aquí. Vaya. Naruto giró la cabeza para evitar la flecha afilada. Pulse please. Como una serie de flechas, las flechas oscuras vinieron del cielo como un rayo. Naruto suspiró, dio un paso a la izquierda, otro a la derecha y la flecha cayó en el aire. Estos bandidos no pueden poner a prueba a Naruto en absoluto, son demasiado débiles. La próxima vez, asuma una misión de nivel B superior. Simplemente no sé cómo lidiará Naruto con el asesinato. Ninja, no hay sangre, pero no durará mucho. Kakashi entrecerró los ojos, observando cada movimiento de Naruto. Esta fue la primera misión de nivel C de Naruto y era una misión para matar gente. Incluso si Naruto fuera fuerte, Kakashi todavía estaba preocupado. Después de todo, Naruto solo tenía 7 años. Así es como saludas a los invitados cuando llegan a la puerta. Soy muy grosero. Por cierto, todos ustedes tienen manos y pies, así que ¿por qué deberían ser bandidos? ¿Qué pasa? Bandido es un trabajo sin futuro. No solo serán perseguidos por ninjas, sino que también serán despreciados por otros, y tu familia no puede cargarlo. Levántate. ¿No crees que es patético? ¿Por qué no abandonas la oscuridad a la luz? ¿Qué tal si eres una buena persona? Realmente terco. Naruto caminó bajo la lluvia de flechas y Shishiran caminó hacia la puerta de la cabaña. Extendió la mano y la puerta se abrió de repente. Los rostros de los ladrones en la cabaña cambiaron drásticamente, sosteniendo espadas y temblando por todas partes, mirando a Naruto como si estuviera mirando a un demonio. Akealo, este niño es un demonio, está pensando en formas de jugar con nosotros. Es terrible. ¿Cómo puede haber un ninja tan cruel? Está jugando con nuestros corazones. No puedo evitarlo, lo voy a matar. El bandido se volvió completamente loco, blandiendo su espada y se abalanzó sobre Naruto. ¿Diablo? Amablemente te doy la oportunidad de arrepentirte, pero no entiendes cómo escuchar a la gente, ¿verdad? Naruto arqueó las cejas y sus ojos de repente se volvieron fríos. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego, juntando las palmas de las manos, la boca de Naruto se hinchó y escupió bolas de fuego del tamaño de cuentas. Una recompensa por persona. La bola de fuego aterrizó sobre el bandido e inmediatamente se expandió, cubriendo todo el cuerpo del bandido. Después de un tiempo, solo quedó un montón de cenizas en el suelo. ¿Sigue siendo útil la gran bola de fuego? Kakashi quedó atónito, el cielo de la intimidad en su mano no pudo sostenerlo y cayó. De repente se despertó y rápidamente lo atrapó. Naruto le dio otra gran sorpresa. De hecho, modificó el método de visualización de la gran bola de fuego, haciendo que la bola de fuego se condensara y fuera más pequeña. Este tipo de gran bola de fuego tiene una velocidad de lanzamiento más rápida y es más impredecible. En comparación con la gran bola de fuego gigante original, obviamente es más adecuada. Después de todo, una bola de fuego tan grande se puede ver de un vistazo y es demasiado conveniente esquivarla. Great Fireball es conocido como el ninjutsu que no mata, como podrás imaginar. Naruto, ¿qué estás haciendo? Después de limpiar a los ladrones en la cabaña, Naruto fue de compras a la cabaña. Kakashi estaba desconcertado y preguntó. Por supuesto, es para empacar el botín. Finalmente salí y no puedo regresar con las manos vacías. Esta cabaña debería dejarse en manos de la gente que está detrás para que la limpie. Tenemos recompensas por tareas. Las palabras de Kakashi hicieron que Naruto lo mirara con una mirada tonta. ¿Eres estúpido? Esta cabaña fue destruida por nosotros. Por supuesto, debemos limpiar todo lo que hay en ella. ¿Quién se atrevería a arrebatarnosla? ¿Una persona famosa? Realmente no sé lo que significa utilizar a nuestros ninjas como herramientas. Naruto salió de la habitación con una maleta, despreocupado. Abrió la caja frente a Kakashi. En el interior había joyas de oro y plata y fajos de billetes. La tarea de todos, la mitad de ustedes, la mitad de mí, es justa. Naruto dividió la cosa en dos y guardó la mitad de sí mismo con una sonrisa, muy satisfecho. Este es su dinero privado, no una cuenta pública como la red San Societi. Kakashi miró a Naruto con una expresión complicada y sintió que su discípulo parecía un poco rebelde y no parecía tener buenas palabras para el Daimyo. ¿No quieres? No, entonces me lo llevaré todo. ¿Quién dijo que no lo quiero? ¿Por qué llevas tanto dinero de la familia de un niño? De lo contrario, te lo guardaré. Kakashi se movió rápidamente y guardó las cosas de una sola vez. Todavía era tímido y quería apartar la parte de Naruto. Pero Naruto le sacó los ojos. Vamos, volvamos a Konoha. Kakashi, elige una misión mejor la próxima vez, este tipo de juego de casa, no me busques más. Todo tu tiempo lo pierdes en el camino. Los dos comenzaron a discutir nuevamente mientras se apresuraban en su camino. Cuando los dos se fueron, desaparecieron. Dentro de la cabaña, en una habitación, salió un nuevo Naruto. Sacudió su cuerpo y se convirtió en otra persona en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de tarea basura, basta con hacerla solo. Además, oye, oye, Kakashi no debe saberlo, escondí en secreto la mitad del dinero. Al caminar por el mundo ninja, ¿qué es lo más importante? Por supuesto que es el dinero. Naruto se rió, salió de la cabaña y se dirigió en la otra dirección. ¿Está Kirigakure enfrente? De pie en la orilla del mar, Naruto entrecerró los ojos y miró el ondulante océano azul, su corazón se abrió por un momento. Vagó todo el camino, observó atentamente el mundo ninja, especialmente la vida de la gente común, y examinó el mundo desde otro ángulo. Había leído los libros de historia de Konoha. La era Sengoku, la era de una aldea y un país, la guerra del mundo ninja, todo tipo de historia. Después de todo, solo hay historias de ninjas en todos los libros de historia, excepto los ninjas, parece que los dioses están ocultos. Como las personas más comunes en el mundo ninja, parece que solo aparecen cuando se les necesita y son lamentables. Naruto incluso estaba en trance, y en realidad ocurrieron varias guerras ninja entre ninjas. El peor que entró en primera línea fue Genin. Es simplemente ridículo. La gente común y corriente con mayor número no es utilizada, los ninjas luchan solo si los que presiden la guerra reciben una patada en el cerebro de un burro. Para unificar el mundo ninja, se debe utilizar esta enorme cantidad de civiles. Por eso, Naruto presta especial atención a la vida de la gente corriente. Antes de darse cuenta, llegó al mar. Mirando al otro lado del mar, Naruto supo que ese era territorio de Kirigakure. Su mente se movió, como si algo lo impulsara a mirar. Auge. Naruto instantáneamente se elevó hacia el cielo y se elevó hacia el cielo. Estilo de viento, gran avance, antes de que terminara la castración, un fuerte ciclón volvió a surgir debajo de los pies de Naruto, dándole otro empujón para volar hacia adelante con extrema velocidad. El torbellino silbó. Naruto es como un gran pájaro, volando por el cielo, libre y libremente. Libertad, a eso sabe. Ja, 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 en el mar, en los barcos, los pescadores levantaron la cabeza atónitos. ¿Has oído que alguien se ríe en el cielo? No lo escuchaste mal, ¿verdad? No, yo también escuché eso. Oye, me temo que Lord Poseidón sale a recorrer el mundo. Date prisa y arrodíllate. Adiós, Lord Poseidón, que bendiga al anciano. Saldremos al mar con olas tranquilas y pacíficas, en el mar, hay viejos pescadores piadosos por todas partes, de rodillas, rezando con sinceridad. Los jóvenes lo siguieron con sospecha, pero sus corazones se llenaron de asombro. Naruto cruzó el mar en poco tiempo y entró en el territorio de Kirigakure. Vio un valle brumoso y cayó del cielo. A través de la niebla, hacia el valle. Naruto estaba sentado sobre una roca, todo su cuerpo parecía derretirse en la niebla y no podía sentir su respiración en absoluto. Kirigakure, valle, niebla, ah, entonces está aquí. ¿No terminaron las tres guerras ninja hace mucho tiempo? Han pasado tantos años. ¿Podría ser que el asunto no se haya resuelto hasta ahora? Pensó Naruto para sí mismo, esperando en silencio. Llegó a Kirigakure y eligió este valle como base por pura intuición. La intuición le dijo que debía bajar y echar un vistazo, y bajó. Pulse please. Una tras otra, las siluetas volaron, aterrizaron en terrenos elevados a ambos lados del valle y acecharon en silencio. Naruto estaba justo frente a sus ojos, pero no lo vieron, como si fuera aire. Realmente es esta emboscada. ¿Por qué estos mayores de Shinobi Villaje están tan confundidos? No sé qué es. Naruto entrecerró los ojos, los pensamientos pasaron por su mente. De repente pensó, el tercero Kage de Konoha Villaje no parece ser un tipo tan malo, porque en comparación con la tercera generación, otras aldeas Shinobi de alto nivel no parecen ser mucho mejores, todos son idiotas llenos de agua cerebral. Justo cuando Naruto estaba pensando, una figura apareció silenciosamente en la niebla a lo lejos. La persona que vino vestía una camisa negra con un top sin mangas y un cinturón blanco alrededor de su cintura. Debajo del protector de frente San Shinobi, tenía un rostro muy hermoso. Su Alteza Real Yekan de Scorch Estile, estoy aquí para saludarlo. Es un honor conocerte. Debido a que la niebla es demasiado espesa aquí, necesitas a alguien que guíe el camino. Al otro lado de la niebla, llegó un ninja Miss Shinobi y lo saludó con una sonrisa, muy amable. Yekan hizo una pausa, la alerta que acababa de generar fue amortiguada por la suave sonrisa del visitante. Gracias por su arduo trabajo. Pero es solo un valle, así que no debería perderme. Eso es lo que él dijo. Las palabras de Yekan hicieron que Miss Shinobi pareciera avergonzado. Por favor por aquí. Yekan asintió levemente y siguió adelante. A solo dos pasos de distancia, su rostro cambió drásticamente de repente, sintió un escalofrío detrás de ella y un cuna y afilado apuñaló su chaleco. ¿Qué estás haciendo? Yekan se sorprendió y giró la cabeza lentamente. El dolor de los camaradas que murieron a manos de San Shinobi, probémoslo. El ninja Miss Shinobi, con una cara sombría, sacó a Kuu y con un chasquido salió de la distancia. Yekan tropezó. Antes de que pudiera volver a sus sentidos, a ambos lados del valle, los shuriken de cuna y cayeron del cielo, como una violenta tormenta. En un abrir y cerrar de ojos, Yekan fue clavado al suelo lleno de agujeros, con sangre brotando, y fue extremadamente trágico. No te equivoques, no creas que esto eliminará el resentimiento de nuestra aldea, sacrificándote, es solo para calmarnos. El grupo de chicos de San Shinobi que piensan que eres carne de cañón también deben pensar lo mismo, el ninja Miss Shinobi miró a Yekan con condescendencia, con un placer indescriptible en su rostro y una sonrisa brillante. Oh, todos son idiotas. De repente sonó una voz. En trance, Yekan sintió que alguien apareció a su lado. Se sintió renovada y abrió un poco los ojos. En la imagen borrosa, solo vio un par de ojos profundos. Vamos, bebe esto. Se vertió un chorro de líquido por la garganta. Yekan solo sintió una corriente cálida que se extendía desde su garganta y se extendía por todo su cuerpo. Su cuerpo debilitado se repuso y volvió a ser fuerte, haciendo que su conciencia volviera nuevamente. Tsk, 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 me han convertido en un erizo, Miss Shinobi es realmente cruel. Naruto sacudió la cabeza una y otra vez y sacó el kunai shuriken. Pero cuando sacaron estas armas, las heridas en el cuerpo de Yekan sanaron rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, estaban tan bien como antes. A excepción de la sangre que goteaba, no había rastros de las heridas. Maldita sea, ¿quién diablos eres? Cuando vio que Yekan se levantaba de nuevo, su rostro estaba helado y asesino. El ninja Miss Shinobi no pudo evitar retroceder unos pasos, con expresión llena de horror. Con ese tipo de herida, cualquiera que venga aquí morirá. Pero Yekan simplemente bebió una botella de algo e inmediatamente cobró vida, como en un sueño. Te salvé. Naruto ignoró al ninja Miss Shinobi en absoluto, solo miró a Yekan y habló con indiferencia. Yekan asintió en silencio, miró a Naruto con seriedad y cuando vio la armadura oscura en el cuerpo de Naruto, pareció haber pensado en algo y sus pupilas se encogieron ligeramente. Tsunagakure, no puedes regresar. Las palabras de Naruto hicieron que los ojos de Yekan se oscurecieran y también se quedó sin palabras. Ella casi muere. Antes de morir, las palabras del ninja de Miss Shinobi, así como las diversas acciones de los ejecutivos de Tsunagakure, Yekan lo pensó por un momento, fue traicionada por los ejecutivos y no pudo regresar a la aldea. Me seguirás de ahora en adelante. Yekan asintió. Ahora que no tiene donde ir, no le resulta difícil seguir a su salvador. Maldita sea, bastardo, Naruto ignoró al ninja Miss Shinobi, no pudo evitar enojarse e incluso corrió hacia Naruto. Auge. Naruto simplemente agitó su mano y el ninja salió volando, se estrelló contra la roca y se desplomó formando una bola. Sígueme. Naruto habló con Yekan y él tomó la iniciativa para salir del valle. Ten cuidado. A ambos lados del valle, las armas escondidas en el cielo fueron derribadas nuevamente. Yekan exclamó, Kuro estuvo en su mano en un instante y estaba a punto de tomar medidas para resistir. Pero vio a Naruto agitar su mano nuevamente, golpeando el vacío. Zumbido. El shuriken que llenaba el cielo se convirtió en polvo, crujió y la escena fue extremadamente espectacular. Vamos. Yekan mantuvo su cuna y siguió a Naruto obedientemente, sin ver la más mínima arrogancia de Scorch estilo Yekan. Los ninjas Miss Shinobi en ambos lados del valle también estaban sacudidos, les hormigueaba el cuero cabelludo y no se atrevían a disparar fácilmente. Rápido, hazle saber al cuarto Mizukage que se acerca un enemigo poderoso. ¿Uno quién es esta persona? Dile a Mizukage que este es el sol rojo, Kira. Chasquido, chasquido. Los ninjas Miss Shinobi estaban dispersos, algunos siguieron a Naruto y Akura, mientras que otros corrieron a Kirigakure para informar a Mizukage. Vine a Kirigakure por capricho, pero me encontré contigo inesperadamente y te salvé. Pero como todos han venido, no está mal pasar por Kirigakure. Naruto conversó con Yekan mientras caminaba. Puedes llamarme presidente en el futuro. Soy el presidente de la Sociedad del Sol Rojo, Kira, y en el futuro, serás miembro de la Sociedad del Sol Rojo. Naruto estaba muy feliz y recibió a otro miembro del almirante. Las hurracas estaban muy felices hoy. Sociedad del Sol Rojo, Presidenta Kira. El estado de ánimo de Yekan era muy complicado, pero sus acciones siguieron paso a paso. Al ver la dirección de Naruto, era Kirigakure, y quería recordarle a Naruto que era la base de operaciones de Miz Shinobi. Se puede recordar la descripción de Kira de la Sociedad del Sol Rojo en la inteligencia, pero en el área central de la digna aldea de Konoha, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen fue intimidado, por lo que la otra parte tuvo que inclinar la cabeza y tratar. Shimura dance como traidor. Pensándolo de esta manera, parece que las acciones de Naruto no son un gran problema. Sol Rojo, Kira. Mizukage Yagura escuchó el nombre y no pudo evitar bajar la cabeza y gemir. Detrás de él, el hombre de la máscara en espiral se sacudió y apareció un vórtice detrás de él, y se hundió directamente en el vórtice. Mátalo, asediadlo con todas vuestras fuerzas, a cualquier precio. Uno el hombre enmascarado apretó los dientes y envió su orden. Citrus Yagura asintió levemente. Salió del edificio Mizukage, dio la orden y comenzó a reunir a todos los maestros de Miz Shinobi. Mizukage Sama, ¿con quién vas a tratar y que todos se reúnan? Sociedad del Sol Rojo, Kira. Esta persona salió de Kirigakure y también trajo a Yekura Scorch estilo de Sunagakure, que no es bueno. Kira de la Sociedad del Sol Rojo, ¿es la Kira que obligó a Konoha Kage Sarutobi y Ruken a inclinar la cabeza? Esta persona realmente no debe ser subestimada, pero en nuestro campamento base Miz Shinobi, incluso si es Jian Qianglong, debe ser honesto. Es real. Muchos de los maestros ninja de Miz Shinobi están orgullosos, nunca lo han experimentado personalmente y no están convencidos en absoluto. Goji Yagura lideró a un grupo de maestros y se dirigió hacia la puerta de Kirigakure de manera poderosa. No es de extrañar que se llame Kirigakure, hay mucha niebla por todas partes. Naruto miró a su alrededor con asombro. En este entorno, el ninjutsu butter style se amplifica sorprendentemente, y no es sorprendente que los ninjas de Kirigakure sean buenos en butter style. Es demasiado húmedo para mi gusto. Dijo Iekan. Nació en su Nagakure, el lugar donde la arena está por todas partes. Habiéndome acostumbrado al aire seco, cuando vuelvo a Kirigakure, naturalmente me siento incómodo con el omnipresente aire húmedo y pesado. Oye, ¿esta batalla viene a darnos la bienvenida? Hace mucho calor. Naruto se detuvo, con una sonrisa en su rostro. Iekan entrecerró los ojos y su expresión era extremadamente solemne. El cuarto Mizukage Yagura, liderando a casi toda la élite de Kirigakure, apareció frente a los dos de una manera poderosa. Este tipo de poder no es un problema ni siquiera en una guerra ninja, y mucho menos cuando se trata de solo dos personas. Incluso si la fuerza es fuerte, Scorch Stile Iekan, conocido como el héroe San Shinobi, no puede evitar verse forzado por el impulso de Miss Shinobi, y las fibras de su corazón se tensan instantáneamente hasta el extremo, como si se enfrentara a un gran enemigo. Hola a todos. ¿Es esto una bienvenida? La hospitalidad de Miss Shinobi es tan grandiosa que me da un poco de vergüenza. Naruto le hizo una seña a Yagura, su voz llena de alivio y burla. Kira de la Sociedad del Sol Rojo, ¿qué quieres hacer cuando vengas a nuestro Kirigakure? Tangerine Yagura no hizo un gran movimiento tan pronto como apareció, pero parecía cauteloso cuando era un adolescente. No quería hacer nada, solo pasé por aquí para ver cómo se ve Kirigakure y ver el paisaje. Tú, Kirigakure, ¿no dejas que la gente viaje? Es una lástima. El paisaje de Kirigakure es completamente diferente del paisaje de otras áreas del mundo ninja. Es muy singular. Si lo abres al turismo, puedes ganar mucho dinero solo con el dinero del boleto. Naruto miró a su alrededor, Tsk Tsk Admiración, y luego miró a los ninjas asesinos de Kirigakure, y no pudo evitar sacudir la cabeza una y otra vez. Cero pide flores, a un grupo de embriones que solo saben pelear y matar, hablarles de desarrollo turístico es como tocarle el piano a una vaca. ¿Turismo? ¿Qué es eso? Este tipo está balbuceando, no creo que sea agradable a la vista, ¿puedo cortarlo? Parece menospreciarnos, lo cual es realmente molesto. El ninja de Kirigakure entendió el significado de las palabras y los hechos de Naruto, y su corazón estalló en ira, uno por uno enfureciéndose. Estilo relámpago, rayo, primero salió una figura pequeña. Crepitar. De repente, el sonido de un trueno explotó en el cielo, y un relámpago brillante, como un dragón del trueno, atravesó el cielo en un instante, y aterrizó sobre la cabeza de Naruto. Naruto no se dio cuenta, solo inclinó la cabeza y miró a la figura que se acercaba corriendo. Era una niña pequeña con cabello largo de color castaño rojizo, trenzas a ambos lados que se elevaban hacia el cielo, y una venda esponjosa atada alrededor de su cuello. Ella sonrió, mostrando dientes afilados y sus ojos estaban llenos de intensa emoción. Esta es una ninja que busca la emoción, y puedes adivinarlo por la intención de lucha en sus ojos. La niña llevaba un cuchillo afilado, y la hoja de la hoja brillaba con un relámpago, y toda la persona era como una bola de truenos y relámpagos, violenta e inquieta. Cero, cero timbre. Naruto estiró los dedos y bloqueó la espada de la chica. Estilo relámpago, impacto de trueno, la niña sonrió extrañamente, y los violentos truenos y relámpagos pasaron repentinamente de la hoja, formando una jaula de relámpagos con rayos de luz parpadeantes, envolviendo todo el cuerpo de Naruto, y los rayos increíblemente poderosos cayeron sobre el cuerpo de Naruto. ¿Me estás haciendo cosquillas? Naruto se rió, estiró el dedo y con un sonido metálico, la niña ya no pudo sostener el cuchillo afilado, y el cuchillo salió volando y desapareció sin dejar rastro. Estilo relámpago, cien rayos, la niña apretó los dientes y sus manos rápidamente formaron sellos. El chakra estilo rayo se reunió locamente, formando violentas olas de truenos y relámpagos, que se precipitaron hacia Naruto uno tras otro como una gran ola. Auge. El sonido del trueno fue ensordecedor, resonando en todo Kirigakure, impactante hasta el extremo. El estilo lightning de lingo se ha vuelto cada vez más magnífico. Este truco es un rayo cien veces creado por ella, y su poder es comparable al ninjutsu de rango S e incluso con 3 tiles, ella no se atrevería a realizar este truco. Definitivamente está muerto. Las leyendas son leyendas después de todo y no se pueden tomar en serio. El tipo con el kringo puede tratar solo nos ha enviado a toda la aldea. Es una pérdida de tiempo para todos. El relámpago deslumbrante y brillante envolvió por completo a Naruto, y todos solo pudieron entrecerrar los ojos, incapaces de ver lo que estaba sucediendo en el relámpago. Un grupo de ninjas Miss Shinobi estaban discutiendo y todos sintieron que el resultado estaba decidido y estaban llenos de confianza en la chica Ringo Yuri. Después de todo, esta niña de 13 años, pero el nuevo monstruo genio de Kirigakure, tiene una creatividad asombrosa en el camino hacia Lignin Eskile, ya tiene el poder de luchar de Junin a una edad temprana y es uno de los 7 nuevos espadachines ninja. Depende de ella salir, solo Kira, ¿no es todavía fácil de atrapar? La luz del trueno se disipó y la escena volvió a quedar clara. Todos en Kirigakure quedaron inmediatamente sin palabras, atónitos y sin palabras por el resultado. Ringo Yuri fue pellizcado por el cuello de Naruto en ese momento y sostenido en el aire, como un pollo, mostrando sus dientes y garras, pero fue en vano. Es demasiado pequeña, tiene 13 años y todavía parece una niña de 7 u 8 años. Naruto negó con la cabeza, sintiendo como si estuviera intimidando a un niño, con un sentimiento de culpa indescriptible. Déjame ir, bastardo, déjame ir. Ringo Yuri rugió a Yuri, tenía las manos selladas y soltó frenéticamente Lignin Estile detrás de ella. Relámpagos y crepitaciones. Naruto no se dio cuenta, simplemente continuó balanceando a la chica como un péndulo. Se lo estaba pasando bien, moviéndose cada vez más rápido. Sin embargo, Ringo Yuri estaba tan mareado que toda la persona quedó sacudida hasta el punto de quedar paralizada y incapaz de luchar más. Su excelencia Kira, por favor deténgase. Goji Yagura gritó bruscamente, con expresión llena de ira. Los otros ninjas de Miss Shinobi también estaban furiosos. Aunque Ringo Yuri tiene un temperamento violento, su personalidad es simple. Los ninjas de Miss Shinobi la consideran la mascota de la aldea. Ahora veo a Naruto jugando con Ringo Yuri como un juguete. Es tolerable y es insoportable. Estilo acuático, técnica de muñeca Aoshui, un joven de cabello blanco apareció instantáneamente junto a Naruto, su brazo se hinchó en un círculo, sus músculos se hincharon y el poder se transmitió entre ellos y finalmente se vertió en su puño. Tararear. El puño, que llevaba un poder incomparable, golpeó fuertemente la cabeza de Naruto. Naruto inclinó la cabeza y se giró para mirar al joven de cabello blanco, con un solo esto en sus ojos, y el sarcasmo estaba más allá de la superficie. Miss Shinobi, una de las siete personas que soportan la espada 050, la lámpara fantasma de luna llena. Esta línea de tiempo es realmente un desastre. Naruto murmuró en su corazón, sintiendo que el sentido de la vista frente a él se hacía cada vez más pesado. En Kirigakure, muchos ninjas desconocidos le dieron una sensación de déjabú. El cuerpo de Ghost Lantern Manjue fue expulsado por la fuerza del impacto. En el aire, convirtió su dedo en una pistola y apuntó a la cabeza de Naruto. Estilo de agua, técnica del cañón de agua y hierro, el líquido se filtró de las yemas de los dedos, instantáneamente se convirtió en balas y, con un estallido, dispararon a la cabeza de Naruto. Naruto no se resistió en absoluto, solo sonrió y observó la actuación con toda su fuerza de la otra parte. Ya sea Ringo y Uri o Ghost Lantern Full Moon, en su opinión, todos son como niños jugando en casa. Actúan de maravilla y él aplaudirá y aplaudirá, eso es todo. No hay ni una sola marca blanca. La armadura de su cuerpo es demasiado dura. Ghost Lantern Manjue estaba horrorizado. Luna llena, apártate. Un fuerte grito vino desde atrás. El cuerpo de Ghost Lantern Manjue se convirtió instantáneamente en un charco de agua clara. Una figura alta pasó rápidamente y el enorme cuchillo largo cortó el cuello de Naruto como un rayo. ¿Cuándo? Después de un fuerte ruido, el cuchillo largo se rompió en dos pedazos y salió volando. Naruto también echó a la figura alta, como una calabaza rodante. Saneada, extiéndelo, un arma con cabeza de pez cubierta de púa se estiró repentinamente, la cabeza de pez tenía una fuerte sensación de frescura, su boca estaba aún más abierta y mordió el hombro de Naruto. Mírame drenar tu chakra. El que habló era un hombre corpulento y corpulento con largo cabello naranja y un patrón verde de madara en su rostro. Tenía la boca llena de dientes afilados y sus ojos eran feroces y asesinos. Hacer click. La espada sameada dejó escapar un grito trágico y le rompieron los dientes. Es más, no puede absorber ningún chakra. Chupa una soledad. La mano investigadora de Naruto apretó a sameada y, con un click, la púa en el cuerpo de sameada se hizo añicos al instante. Otro grito. Naruto casualmente menciona que sameada y el hombre verde de madara detrás de él son levantados en el aire, lo cual es muy divertido. El hombre verde de madara se negó a soltar a sameada, rugiendo en vano en el aire. Naruto se rió, como siempre. Auge. El hombre con el patrón verde de madara fue inmediatamente estrellado contra el suelo, aturdido. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de mis shinobi junín fue derrotado. Por un lado, el hombre con cara de tiburón que había estado ansioso por intentarlo y la mujer de cabello rizado marrón rojizo con un vestido azul de tubo se detuvieron inconscientemente, atónitos por la escena frente a él. Por otro lado de Naruto, Ringo y Uri vio todo esto y quedó atónito. Cada una de estas personas que dispararon es una potencia muy conocida en Kirigakure. Uno de los siete nuevos espadachines ninja, la lámpara fantasma de luna llena. Miss Shinobi, uno de los siete nuevos espadachines ninja, nunca volverá a cortar la tierra del melocotón. También está una de las siete personas que solían ser espadachines ninja, el fantasma globo de la montaña de la sandía. Cada una de estas personas son los predecesores de Ringo y Uri. Incluso si Ringo y Uri tiene una personalidad turbulenta, todavía mantiene un sentimiento de asombro por estos mayores, debido a la gran fuerza de la otra parte. Pero estos maestros eran tan vulnerables frente a Naruto como lo eran los niños frente a los adultos. Simplemente están más allá del alcance del elefante de Ringo y Uri. ¿Cómo puede existir una existencia tan poderosa en este mundo? Ringo y Uri no solo se sorprendió, sino que incluso Mizukage Yagura entrecerró los ojos, su expresión era extremadamente solemne. Ahora finalmente está convencido de que la información de Kekira de la Sociedad del Sol Rojo abrumó a todo Konoha y obligó al tercero Kage Sarutobi Hiruzen a inclinarse es absolutamente cierta. Ellos Kirigakure, en comparación con Konoha y Villaje, son ligeramente inferiores, realmente quieren pelear, ¿estás muerto? Mátalo, aseríalo con todas sus fuerzas y haz lo que sea necesario. Una voz parecida a una pesadilla sonó en su mente, haciendo que los ojos de Yagura se volvieran rojos lentamente. Aunque está controlado por Manjeki Sharingan, Yagura aún puede mantener su mente original, puede considerar los pros y los contras y elegir lo que es más beneficioso para el Ikirigakure. Pero ahora, su mente se va perdiendo poco a poco, y en su mente solo queda ese orden, que resuena una y otra vez. Todos disparados, aserían a esta persona. Los ojos de Goji Oranje Yagura estaban completamente rojos, y había una orden despiadada en su boca. Matar. Con la orden de Mizukage, el ninja Mist Shinobi de repente se volvió asesino, incapaz de contenerse más, dispararon uno tras otro y todo tipo de ataques se lanzaron hacia Naruto. Bajo la eliminación despiadada en Blood Mist, los ninjas Mist Shinobi generalmente pueden mantener un poco de calidez y amistad entre ellos. Una vez que se dé la orden, se convertirán en mataderos despiadados y ya no se preocuparán por la vida o la muerte de Ringo Yuri, solo para completar la tarea. Señor Mizukage, la mujer del vestido azul abrió la boca y quiso detenerla, pero al final permaneció en silencio. Ringo Yuri miró el equipo de ninjutsu que volaba en el cielo, y esos ataques incluso la envolvieron. No pudo evitar cerrar los ojos, sabiendo que Kirigakure la había abandonado. Entonces. Al momento siguiente, Ringo Yuri sintió que tan pronto como su cuerpo se volvió más liviano, cayó en manos de otra persona. Abrió los ojos y vio que había abandonado el campo de batalla y había caído en manos de Yekan de Scorch Estile. Delante, Naruto enfrentó solo el abrumador ataque, con calma hasta el extremo, e incluso tuvo tiempo de llevar una mano a la espalda. Auge. Un golpe. Naruto ni siquiera usó demasiada fuerza. El espacio al frente temblaba, y todos los ataques de los ninjas Miss Shinobi se hicieron anicos en pedazos informes, incluso el robusto cuna y ninja también se hizo anicos y se convirtió en cenizas. Maldito hombre. La cara del tiburón se elevó en el aire y sus manos quedaron impresas. Estilo acuático, Greatzfall se recuero cabelludo estaba entumecido por la conmoción. Ha conocido a muchos de estos ninjas Miss Shinobi en el campo de batalla antes, y cada uno de ellos es extremadamente difícil. Incluso si tiene el estilo Scorch, no tiene certeza de victoria. Pero un ninja tan poderoso, frente a Naruto, no es exagerado decir que puede cortar verduras y melones, y simplemente es vulnerable. Así como Jinin se enfrenta a la gente común, la abrumadora disparidad se puede ver de un vistazo. Terumimei también vio la brecha entre los dos lados. Ella dudó, sin estar segura de si debía continuar. Tiene un límite de línea de sangre doble, estilo lava y estilo hervir, y su fuerza es insuperable en Kirigakure. Aunque no suele mostrarlo en su rostro, el orgullo en su corazón siempre ha sido muy alto. En este momento, Naruto destrozó su orgullo con un solo golpe. Regresa. Citrus Yagura habló. Terumimei dejó escapar un suspiro de alivio y rápidamente se llevó al fantasma de la montaña de Sandia. Los otros ninjas Miss Shinobi también llevaban al comatoso Ghost Lantern Full Moon, Momoshi Yoshiyaki Kisame, quienes se retiraron uno por uno, dejando un campo de batalla extremadamente vacío. Su Mizukage Sama está a punto de actuar. Como Hinchiki del Isofu de las tres colas, Yagura, que controla perfectamente la habilidad de Isofu, puede ser llamado el Hinchiki Perfecto, cuya fuerza supera a todo Kirigakure. Mizukage Sama disparó, esta vez debería poder reprimir a esa maldita Kira. La otra parte es demasiado fuerte. Lord Kisame, Lord Manjue, Lord Suikasan y Lord Zaibusan, Lord Terumimei unen fuerzas, no son el oponente del oponente, ¿puede Lord Mizukage realmente derrotar al otro lado? ¿Cómo hablaste? ¿Cómo puedes hacer crecer la ambición de los demás y destruir tu propio prestigio? ¿Mizukage Sama es invencible y puedes derrotar a tu oponente 30 veces, eso no es un problema en absoluto. Sí, sí, Lord Mizukage es invencible y poderoso. El ninja Miss Shinobi al lado intentó animar a Yagura, pero su voz era algo débil. En el fondo de sus corazones, están realmente inquietos y les falta gravemente confianza. El poder de lucha que mostró Naruto era demasiado fuerte. Yagura miró a Naruto con frialdad y sus ojos se pusieron más rojos. Lentamente sacó el palo negro en forma de gancho que tenía en la espalda y las flores verdes en el palo parecían extraordinariamente extrañas. Llamar. En un instante, Yagura apareció junto a Naruto, y el gancho en la parte delantera del palo de repente se enganchó al chaleco de Naruto. El impulso fue tan fuerte que el aire emitió un silbido penetrante. Timbre. Naruto extendió un dedo y bloqueó el movimiento. En medio de los ruidos metálicos, el ataque de Yagura fue sorprendentemente rápido como una tormenta violenta. La gente común solo puede ver las chispas que salpican el campo de batalla, y no pueden ver los movimientos de los dos lados en absoluto, y solo quedan deslumbrados. Yagura dio un paso atrás abruptamente, el palo negro se insertó detrás de él y el sello se formó rápidamente en el aire. Estilo de agua, técnica del espejo de agua, un enorme espejo de agua apareció de la nada y el espejo se reflejó en Naruto. Algo extraño sucedió, un hombre con una armadura negra zabache salió del espejo de agua, exactamente como Naruto. Vamos, este es el truco único de Mizukage Sama. A través del espejo de agua, puedes reflejar a personas que son exactamente iguales a sus oponentes, y su fuerza también es promedio. Esta vez, el oponente definitivamente estará entumecido. Eso es genial. Como se esperaba del señor. Mizukage, es increíble. Sociedad del Sol Rojo Kira, ha llegado la hora de tu muerte. Al ver esta escena, el ninja Miss Shinobi no pudo evitar animarse. King, ¿qué te pasa? ¿Te ves tan feo? Todos estaban vitoreando, solo un ninja vestido con ropa azul y una venda negra en los ojos estaba en silencio y su expresión era aún más sombría. Terumimei preguntó en voz baja. Ese Kira, no puedo ver el chakra en él. La técnica del espejo de agua de Mizukage Sama no puede reflejar el chakra del otro, King habló en voz baja, su tono era extremadamente pesado. Terumimei entendió al instante. Si la técnica del espejo de agua no puede reflejar el chakra del oponente, solo será un caparazón vacío, lo cual no es útil. Auge. Justo cuando los vítores del ninja de Miss Shinobi alcanzaron el nivel más alto, la persona reflejada por la técnica del espejo de agua fue destrozada por el dedo de Naruto, sin esfuerzo. Los vítores llegaron a un abrupto final. El ninja Miss Shinobi obviamente no pudo aceptar esta escena y cayó del cielo al infierno uno por uno. Citrus Yagura tampoco puede aceptar este final. Rugió y una cola gris cubierta de espinas surgió repentinamente detrás de él. Su velocidad era más del doble que antes. La luz negra rodeaba a Naruto como Lion Majestie, y de vez en cuando un rayo atravesaba como Lion Majestie metiéndose en la boca. Naruto todavía está tranquilo, parando a voluntad y la situación no ha cambiado. Estaba observando el fenómeno de bestialización de la cola del oponente. Después de todo, él también tiene los cambios de Nine Tiles, Trey Tiles y Sofu ocultos en su cuerpo, que pueden usarse como referencia para él. Este idiota, y Sofu, incluso mi tío, no me atrevo a freírme el pelo delante de este niño ahora, ustedes tres Tiles, se han comido las tripas del corazón de un oso y un leopardo, y se atreven a luchar contra este niño. Jeje, es interesante ver este animado evento ahora. Lo que le pasó a este niño se está volviendo cada vez más interesante. Kurama estaba en la habitación sellada, riendo alegremente. Habiendo visto los cambios en Naruto durante más de cuatro años, Kurama ahora ha abandonado por completo la idea de escapar de Naruto. Tiene miedo. Debido a que está en el cuerpo de Naruto, Kurama es quien mejor entiende los cambios corporales de Naruto en el mundo. Ese majestuoso chakra es muchas veces más fuerte que nueve colas. Aún más aterrador, la fuerza del cuerpo de Naruto había llegado al punto en que Kurama no podía percibirlo. Sospechaba que incluso si golpeara a Naruto con una bomba bestia de nueve colas, no podría romper la piel de Naruto. Entonces, Kurama se volvió honesto y dejó de dar vueltas. Estaba decidido a esperar décadas y pensar en la libertad después de que Naruto muriera de vejez. Ahora, al ver al familiar Isofu por encima de su propia fuerza y querer hacerle algo a Naruto, Kurama no pudo evitar reírse, sin mencionar lo feliz que estaba. Estos comedores de melón están felices. Citrus Yagura se retiró nuevamente. Todos los ataques fueron ineficaces, lo que lo volvió maníaco hasta el extremo. En un instante, un aura rojo oscuro brotó de él frenéticamente, tres colas de color rojo oscuro se balancearon detrás de él y toda la persona era como un monstruo, exudando un aura, llena de rabia y siniestro. Mizukage-sama se convirtió en una bestia de media cola. Dios mío, esta es la primera vez que veo a Mizukage-sama en esta forma. ¿Es esa la bomba de la bestia con cola? Un chakra tan violento, afortunadamente, no está frente a la aldea, de lo contrario, volará la mayor parte de la aldea de un solo disparo. Yagura se arrastra por el suelo como una bestia. Miró hacia arriba, había chakra acumulándose en su boca y giró muy rápido, formando una bola de chakra de color púrpura oscuro. Auge. La bomba bestia con cola estalló a una velocidad extrema. Naruto extendió la palma de su mano y agarró la bomba bestia con cola en su palma. ¿Bomba bestia con cola? ¿Eso es todo? Naruto apretó de repente. Se escuchó un sonido ahogado y, entre sus dedos, un viento violento se levantó y se extendió en todas direcciones. Todos quedaron atónitos ante esta escena y sus ojos cayeron al suelo. ¿Bomba bestia con cola a mano alzada? Este tipo, realmente pervertido. Ringo Yuli, que siempre ha actuado como una chica irritable, no pudo evitar encoger el cuello y murmuró en voz baja. Otros ninjas de Miss Shinobi, como Osigaki Kisame, Watermelon Mountain Pufferfish, Terumimei e incluso Fornizukage y Agura, Ringo Yuli son solo reverencia, respeto, respeto, ese tipo de emociones. ¿En cuanto al miedo? Eso es imposible. Ella es un genio de Miss Shinobi, no le teme al cielo ni a la tierra, ni siquiera Mizukage puede hacer que incline la cabeza y tenga miedo. Pero ahora, en su corazón, finalmente apareció una existencia que la hizo temer. Tienes razón, de hecho, pervertido. Yekan se hizo eco de las palabras de Ringo Yuli en voz baja. La actuación de Naruto está más allá de su imaginación una y otra vez, y es casi aterradora. ¿La digna bestia de Kola realmente perdió un golpe ante Naruto? ¿Cuando la bestia con Kola, que es el arma estratégica de las principales aldeas ninja, se volvió tan débil y sin pretensiones? Oigan, un montón de idiotas, este niño aún no se ha esforzado mucho, están todos sorprendidos. Si este niño habla en serio al final, ¿no se sorprenderán tanto que se les caerán los ojos? Jizu, ah, Jizu, lo has hecho hoy, es realmente agradable a la vista, es agradable a la vista. Permaneciendo en el espacio sellado, Kurama aplaudió y rió, tan feliz como un tanuki de nueve colas. Tretail se desvaneció gradualmente, revelando al inconsciente cuarto Mizukage Yagura. Naruto miró a Yagura, con los ojos brillantes. Señor Kira, por favor déjenos ir, Mizukage Sama, ¿de acuerdo? Terumimei vio que Naruto siempre estaba al lado de Yagura con una mirada pensativa, por lo que no pudo evitar decirle apresuradamente. ¿Oh? ¿Puede ser el señor de Kirigakure? Naruto sonrió. Terumimei se quedó sin palabras y no pudo responder a esta pregunta. ¿Este anciano puede ser el maestro de Kirigakure? Sir Kira, si tiene alguna petición, simplemente menciónela. Si está de acuerdo, este anciano le dará una respuesta de inmediato. Entre la multitud, un anciano calvo y arrugado salió, apoyado en un bastón de madera con forma de serpiente. Maestro Yuan. Maestro Yuan. En el camino, todos los ninjas Miz Shinobi saludaron respetuosamente al anciano calvo, e incluso Terumimei inclinó la cabeza para mostrar respeto. Seré franco, no pido mucho. Número 1, voy a caminar por Kirigakure, ver el paisaje, apreciar a la gente y no quiero que nadie me moleste. El maestro Yuan entrecerró los ojos y se sintió un poco aliviado. No es difícil estar de acuerdo con esto. Ahora bien, esta quiera de la sociedad del sol rojo es como el primero Kage Senju Ashirama en el pasado y Uchiha Madara en el mundo ninja, arrasando el mundo y siendo invencible. El Kirigakure de hoy, incluso con todas sus fuerzas, no puede ayudar a la otra parte. Solo puede hacer todo lo posible para cumplir con los requisitos de la otra parte y enviar a este grandullón fuera de Kirigakure lo antes posible. Por un tiempo, el maestro Yuan comprendió de repente la psicología del tercero Kage Sarutobi Hiruzen de Konoha, y la descripción de la inteligencia en realidad no era falsa. En segundo lugar, esta niña, ven conmigo. Naruto señaló a Ringo Yuri con tono firme. Ringo Yuri quedó atónito por un momento. No esperaba convertirse en moneda de cambio. Este. El maestro Yuan miró a Ringo Yuri y vaciló. Este es el genio ninja de Kirigakure, déjala ir, sin duda una gran pérdida. Pero al ver la apariencia inmóvil de Yagura, el maestro Yuan finalmente suspiró y tomó una decisión. Dado que su excelencia Kira así lo solicitó, aceptaré a su excelencia en nombre de Lord Mizukage. Naruto asintió con satisfacción. Solo tengo estos dos requisitos, ya que aceptaste, todos somos buenos amigos. Como amigo, también podría ayudarte a resolver un pequeño problema. Naruto desapareció repentinamente y en un abrir y cerrar de ojos apareció junto a un ninja Miss Shinobi. El ninja Miss Shinobi quedó atónito y fue agarrado por el cuello de Naruto en un abrir y cerrar de ojos. Señor Kira, Yuan Shi no pudo evitar tener prisa, pensando que Naruto iba a matar. Pero cuando Naruto le estrechó la mano, el ninja Miss Shinobi se distorsionó y se convirtió en un monstruo humanoide pálido. ¿Qué es esto? Al principio pensé que era un ninja en la aldea, pero no esperaba que este tipo de cosas cambiara. Oye, ¿entonces podría haber monstruos similares en la aldea? Miss Shinobi ninja se sorprendió al ver esta escena. Terum y Mei, las potencias, cambiaron mucho sus expresiones y todos se preguntaron si todavía existirían los mismos monstruos en esta aldea. Al principio pensaron que la aldea era extraña, pero ahora demostró su idea. Es un fantasma como tú otra vez, espiando todos los días, sin saber si vivir o morir. Naruto frunció el ceño y le estrechó la mano, convirtiendo al monstruo blanco en polvo. EWO, mirando cierta caída. Un puñetazo repentino. Auge. Todo Kirigakue parecía estar temblando y aparecieron ondas en el espacio visible a simple vista. En las ondas apareció un extraño vórtice. El vórtice fue impactado por las ondas y se rompió abruptamente, revelando la escena detrás del vórtice. En la tierra desolada, un hombre que llevaba una máscara en espiral quedó atónito y miró a Naruto. Quería llorar sin lágrimas. Inesperadamente, estaban separados por un espacio y aún así fueron descubiertos por Naruto. Este espacio Kamui parece estar pasado de moda. ¿Eres tú otra vez, no es suficiente la lección que aprendiste en Konoha? Ven a Kirigakure de nuevo para causar sensación y cortejar a la muerte. Naruto arqueó las cejas y volvió a golpear. El vórtice giraba extremadamente rápido y quería desaparecer por completo. Auge. Después de todo, era un poco más lento y, bajo las ondas en el espacio, una fuerza atravesó el vórtice. Auge. Todo el espacio árido provocó un viento extremadamente violento, y el hombre de la máscara en espiral fue enrollado, arrojado y golpeado contra el suelo con fuerza, como si toda la persona estuviera a punto de desmoronarse. Vomitó sangre una y otra vez y la máscara de su rostro volvió a hacerse añicos. Maldición, 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 con interminables maldiciones y murmullos, el hombre enmascarado se desmayó por completo y se sintió extremadamente miserable. Antes de caer en coma, había jurado. Mientras Naruto esté allí, nunca se acercará, huirá lejos y se retirará. Es abominable. Demasiado monstruoso. Incluso el espacio Kamui no puede aislar el ataque del oponente. Parece que mientras deje un punto de coordenadas en el mundo exterior, Naruto puede descubrir su existencia y puede destrozar directamente el espacio con fuerza bruta, haciéndolo sentir el dolor. ¿Qué debo hacer? Rin, el plan infinito Tsukuyomi parece estar fallando, en coma, las lágrimas rodaron repentinamente por el rostro lleno de cicatrices del hombre y no supo qué pensar. Frente a Kirigakure, la escena anterior sorprendió a todos los presentes. ¿De qué te sirve hacer estas cosas? Ringo Yuri siguió a Naruto por Kirigakure y su expresión se volvió cada vez más desconcertada. Descubrió que Naruto no prestaba atención a las importantes fortalezas y lugares secretos de Miss Shinobi, sino que se comunicaba con la gente común de la aldea. Estaba charlando y charlando, preguntando sobre la vida diaria de los aldeanos, comida, ropa, vivienda y transporte. Originalmente, la aparición de Naruto con armadura de batalla hizo que los aldeanos se sintieran intimidados. Con Ringo Yuri, un genio ninja, siguiéndolo, los aldeanos temblaron y tartamudearon como si estuvieran siendo interrogados. Sin embargo, Naruto bajó el tono y parecía haber un poder mágico en su voz, y lentamente dejó que los aldeanos bajaran la guardia y hablaran con todo su corazón en serio. La vida era muy difícil, pero al fin aún quedaba algo que comer, apenas podía vivir. Si tan solo pudiera haber menos peleas entre ninjas. Después de que los aldeanos dijeron estas palabras, de repente se dieron cuenta de algo, miraron con miedo a Ringo Yuri y se negaron a decir más. Naruto consoló a los aldeanos con algunas palabras antes de detenerse a preguntar. Al ver a los aldeanos abandonar Rum en amnistía, Ringo Yuri no pudo evitar plantearle dudas en su corazón. ¿Tú Kirigakure, no te preocupas por la gente del pueblo? Preguntó Naruto. Ringo Yuri quedó detenido por la pregunta y no pudo responder. Parece que desde que ingresó a la escuela ninja y estudió mucho para convertirse en ninja, realmente no tuvo mucho contacto con los aldeanos de la aldea, y sintió que los aldeanos eran como el tablero de fondo 050 del mundo ninja. ¿Tú, Tsunagakure, es lo mismo? ¿Sólo prestas atención a las cosas grandes y pequeñas del mundo ninja y nunca te preocupas por las personas bajo tu gobierno? Naruto le lanzó la pregunta a Iekan. Iekan también quedó atónico. Como héroe de Tsunagakure, lo único que le importa son los principales eventos de Tsunagakure y, como mucho, se preocupa por los discípulos que la rodean. En cuanto a la gente común, en la impresión, parece ser un destello de luz y se siente muy ligero. Escuché que Tukirigakure se llama el lugar de la niebla de sangre. Hace muchos años, hubo un caso en el que un estudiante mató a todos los estudiantes de ese grupo, dejándolo solo. Bueno, Miss Shinobi ya no existe. Cortando, es este tipo. Naruto abrió la boca. Ringo Yuyuli guardó silencio, ella naturalmente estaba consciente de este asunto, y Tsunagakure también estaba alborotada en ese momento, pero al final suprimió el asunto y lo dejó en paz. ¿Alguna vez pensaste que estos estudiantes también tienen padres y parientes detrás de ellos? Llorarán, también se enojarán, los odiarán y algún día se volverán locos. Este mundo apesta. Las cinco grandes aldeas ninja parecen tratar realmente a los ninjas como consumibles, y pueden matar sin escrúpulos, y dicen que ese es el destino de los ninjas. Es realmente una tontería. Los ninjas también son seres humanos, tienen emociones y tristezas, y no quieren que sus compañeros los maten en nombre de algún tipo de información de la misión. Bueno, lo que estoy diciendo es que tú, Miss Shinobi, deberías también tenemos ninjas similares, que se especializan en carroñeros y cazadores. La existencia de compañeros asesinos. Uno me pregunto cómo se sentirá un carroñero que se especializa en cosas sucias cuando mate a sus camaradas. Por el bien de la aldea, para mantener información, por esto y aquello, matar a sus camaradas es algo impotente? O pensará, este mundo es realmente triste, como un mundo falso, este tipo de maldito mundo, ¿es mejor destruirlo? Naruto caminó lentamente por la calle, expresando sus pensamientos. Ringo y Uriye Kan lo siguieron en silencio, escuchando atentamente. Esta era una declaración que nunca habían escuchado antes y fue extremadamente impactante, como si el mundo se hubiera abierto desde otro ángulo, lo que les abrió mucho los ojos. En la esquina, Osigaki Kisame con cara de tiburón levantó levemente la cabeza y había un sentimiento inexplicable en sus ojos. Por cierto, ustedes, Kirigakure, están ubicados en el extranjero y no tienen una relación con el continente. ¿Por qué quieren comenzar una guerra y luchar hasta la muerte contra las grandes potencias en la tierra? ¿Por el odio? ¿Por el beneficio? ¿O estás entrando en pánico en tu tiempo libre y no te sentirás cómodo si no peleas o matas al último grupo de personas? Naruto repentinamente cambió de tema y preguntó por Ringo y Uri. Y tú, Sunagakure, lógicamente hablando, la fuerza de tu aldea siempre está al final de los cinco países principales, ¿por qué quieres comenzar una guerra? Siempre he escuchado que los fuertes intimidan a los débiles, y nunca escuché que los débiles provocar a los fuertes sin motivo alguno. Le lanzó otra pregunta a Iekan. Ringo y Uri y Iekan quedaron atónitos cuando se les volvió a preguntar. Realmente nunca pensaron en estas preguntas. Debería ser competir por la parte de la tarea. Si la fuerza no es suficiente y la reputación se debilita, habrá menos personas que vendrán a la aldea para encomendar la tarea, la aldea se empobrecerá y los ninjas no tengo tarea oro, Dabj, Ringo y Uttar tamudeó la respuesta de Lee, que fue la respuesta que se le ocurrió basándose en su propia experiencia. Oye. Después de todo, ¿no es por falta de dinero? Al final, algo anda mal con este sistema ninja, y los ninjas solo pueden ganar dinero encomendando tareas, lo cual es ridículo. Tú, Kirigakure, ¿no enviarás ninjas para hacer negocios, para ser comerciantes? Circulación, comercio, envío, entrada y salida de mercancías, todas estas cosas son transacciones que pueden generar mucho dinero. Los ninjas con habilidades mágicas son más convenientes y rentables para hacer negocios el dinero también es más, hacer cualquier cosa es más que aceptar la tarea a cambio del oro de la tarea, y llega más rápido. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué quieres sumergirte en este mundo ninja de vida o muerte, matarte unos a otros y hacer que la sangre gotee? Entonces, debe haber algo mal en este mundo. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Naruto aplaudió y llegó a una conclusión firme. ¿Le pasa algo al mundo? Kasa Mizukage, murmuró Yagura para sí mismo. Aunque no interfirieron con el grupo de Naruto, su conversación fue grabada palabra por palabra y enviada a Yagura. Todas las potencias de mis shinobi están reunidas aquí, explorando la información enviada. Osigaki Kisame guardó silencio. Esta información de diálogo fue enviada por él. Al escuchar estas palabras en ese momento, se sintió extremadamente sorprendido y abrió mucho los ojos. Sol rojo, Kira. Esa persona, como un faro en la confusa oscuridad, un faro, le permitió a Osigaki Kisame ver el camino a seguir y redescubrir el significado de la vida. Detrás de cada ninja, hay padres y familiares, sin girar la cabeza, sus ojos se oscurecieron al extremo. Al principio, para cambiar la política en Blood Mist, utilizó los medios más trágicos, matando a todos los estudiantes de la misma clase, sacudiendo a todo Kirigakure y también promoviendo la reforma de Mist Shinobi. Aunque se volvió a cambiar más tarde, después de todo fue un logro. Pero ahora que lo miro de nuevo, estoy de muy mal humor. Es tan estúpido. Un ninja hace negocios, un hombre de negocios. ¿Cómo crece su cerebro? ¿Pueden surgir cosas así? Los ojos de Terunimei se iluminaron y encontró el camino hacia la aldea de inmediato. De hecho, el ninja Baba señaló la pequeña tarea de oro que le encomendó la tarea. Una vez que la tarea sea menor, el ninja se empobrecerá, lo cual es realmente absurdo. Ninja, ¿por qué no puedes hacer otras cosas además de ninjas? Capaz. Tan capaz. Son todas palabras sabías y es ensordecedor. Uno pasa mi orden, a partir de hoy, todas las políticas en Blood Mist serán reformadas. Kirigakure ya no puede usar ninjas como herramientas y consumibles, y los medios ya no pueden seguir siendo tan crueles, en el rostro del bebé Cidra Mandarina Yagura, hay una calma y una tranquilidad que no coincide con la apariencia. Después de deshacerse del control de Sharingan, ha decidido expiar sus acciones pasadas. A partir de estas políticas de hoy, dejemos que Kirigakure renazca y renazca. Gramolor Mizukage, Kira y su grupo abandonaron la aldea. Sin embargo, todavía están en la tierra del agua y no se han ido. Es bueno saber su paradero y no es necesario acercarse a ellos especialmente. Yagura hizo un gesto al ninja para que regresara. Se paró frente a la ventana, mirando a Kirigakure en la niebla, con esperanza en sus ojos. La política ha sido discutida y reformada. En un corto periodo de tiempo, no se produce ningún efecto evidente. Sin embargo, la atmósfera en el pueblo se ha vuelto mucho más viva y ya no está tan muerta como antes. Los junín de la aldea también se volvieron mucho más amables. Aunque controlado por Sharingan, Yagura sabe todo lo que sucedió en la aldea durante este tiempo. Sabía que muchos elite junín no podían contener lo que estaba haciendo, y estaban esperando una explosión repentina en algún momento para asesinarlo. La atmósfera tensa se hacía cada vez más fuerte, y Yagura incluso supuso que siquiera de la sociedad del sol rojo no aparecía, el asesinato sería en estos pocos días. Pero ahora la tensión ha desaparecido. El asesinato también está oculto. ¿Están mirando mi actuación? Así es, les es imposible soltar los nudos que han tenido durante años. Al final, tienen que actuar antes de poder recuperar la esperanza y el vínculo con el pueblo. Yagura apretó los puños. Todavía tiene mucho que hacer, así que no puede perder el tiempo. Si no lo cortas, ¿continuará la acción? Deténgase por ahora y vea qué está pasando. ¿Uno aún tienes esperanzas para Mizukage-sama, no? Cuando derrocamos juntos el gobierno del tercer Mizukage y prometimos reformar la niebla de sangre, el cuarto Mizukage hizo mucho al principio, pero luego su temperamento cambió y continuó la política del tercer Mizukage. Ahora la verdad se ha desvelado. Como nuestro antiguos compañeros, deberíamos darle algo de tiempo. Manjeki Sharingan, ¿ese es el Sharingan de la familia Uchiha? Maldita sea, no dejes que me tope con ese hombre enmascarado, cuánto poder ha hecho que nuestro Kirigakure pierda a lo largo de los años, es un crimen infernal. Escuché que Uchiha fue exterminado, oye, ¿es esto una retribución? Kirigakure cambia, en silencio. Pero la noticia de que Kira de la Sociedad del Sol Rojo apareció en Kirigakure y tuvo una gran pelea se difundió en poco tiempo. La información todavía está en camino, una vez que los líderes de las principales aldeas ninja reciban esta noticia, se sorprenderán y su vigilancia contra Kira definitivamente aumentará a un nivel superior. Después de todo, el nuevo mito del mundo ninja, este peso, es suficiente para dar miedo a la gente. ¿No te molesta hacer este tipo de cosas todos los días? Después de caminar en la tierra del agua durante unos días, Ringo Yuri finalmente perdió la paciencia y estaba extremadamente irritable. Todos los días, Naruto deambulará por los asentamientos de la gente, observando la vida diaria de la gente, charlando, charlando, hablando sobre la vida diaria, o observando las montañas y ríos de la tierra del agua, el entorno geográfico y observando diversos detalles. Asuntos tan triviales hacen que Ringo Yuri, quien siempre ha sido competitivo y le gusta la emoción, se sienta muy infeliz y muy deprimido. ¿Oh? ¿Entonces, qué es lo que no te irritará? Por supuesto que es para realizar una misión y luchar con el enemigo, la sensación de sangre hirviendo es la más maravillosa. Naruto entrecerró los ojos. Lo que dijo Ringo Yuri fue absolutamente sincero. Mira la luz que emiten sus ojos, es la luz sanguinaria única de los ninjas. Este es un hábito que los ninjas han entrenado durante más de 10 años, una especie de instinto biológico. Queda un largo camino por recorrer para cambiar esto. Unificar el mundo ninja es muy sencillo. El Naruto actual, con su verdadera fuerza, puede empujar a todo el mundo ninja, los 5 países principales, las 5 aldeas ninja, las sombras de cada aldea e incluso las 9 bestias de cola grande, todo con un solo golpe. Pero unificar el mundo ninja es extremadamente difícil. Es fácil cambiar el orden, pero difícil cambiar el corazón de las personas. Al igual que Ringo Yuri, esta niña de 13 años, Naruto puede reprimirla con fuerza, impedir que mate gente y establecer reglas como esta y aquella para que ella las cumpla. Pero aún así, Naruto no podía permitir que Ringo Yuri dejar de lado su anhelo de pelea, sangre y emoción. Puedes reprimirla como persona, pero no puedes reprimir su corazón. Hay innumerables ninjas como esta chica en todo el mundo ninja, y no es algo que un simple puño pueda reprimir. Aún queda mucho tiempo y las cosas siempre pueden cambiar. Naruto sonrió de repente y su estado de ánimo se alivió nuevamente. Debe haber un camino hacia el frente de la montaña. La tendencia general va hacia mi, no os preocupéis. En la calle, Naruto se detuvo de repente. Las comisuras de su boca se torcieron levemente. Lo encontré. Ringo y Uriye-Kan tenían curiosidad por saber por qué Naruto se detuvo de repente. Naruto caminó hasta un basurero en la esquina de la calle, se agachó y miró a un pequeño mendigo acurrucado junto al basurero. Extendió la mano. Ven, levántate y sígueme. El pequeño mendigo levantó la cabeza, dejando al descubierto sus ojos blancos y negros, conmocionado, atuerido, encogido y sus emociones eran extremadamente complicadas. No entendía por qué esta extraña persona le decía esas palabras. ¿Lo sabrás más tarde? La mano de Naruto nunca la retiró, así que la colocó frente al pequeño mendigo. Los ojos del pequeño mendigo se iluminaron. Inmediatamente volvió a atenuarse. Bajó la cabeza y fingió no oír. Probablemente no para mí. ¿Cómo podría alguien en este mundo necesitarme? Naruto hizo un movimiento directo y levantó al pequeño mendigo, muy dominante. Eso, señor presidente, ustedes, no solo el pequeño mendigo quedó atónito, incluso Iekan y Ringo Yuri estaban perplejos, preguntándose por qué Naruto estaba perdiendo el tiempo con este pequeño mendigo. Consíguele un traje nuevo. Naruto le dijo a Iekan. Él mismo llevó al pequeño mendigo y entró en una posada. Prepara baldes de madera, agua para el baño y una habitación, adelante. El comerciante de la posada ni siquiera tuvo tiempo de hablar y quedó cegado por las instrucciones crepitantes de Naruto, por lo que se apresuró a prepararse. Cero para flores al observar el estilo de Naruto, no se atrevió a no hacerlo. Ropa, habitación, agua del baño. El pequeño mendigo quedó atónito durante todo el camino, sintiendo que el mundo era demasiado extraño. Naruto abrió la puerta y arrojó al pequeño mendigo. Lávalo bien, ponte ropa nueva y, en el futuro, serás miembro de mi sociedad del sol rojo. Auge. Naruto cerró la puerta, fue al vestíbulo de la posada y se sentó con audacia y grandiosidad. Presidente, usted está secuestrando y vendiendo niños, es realmente emocionante. El rostro de Ringo y Uli se sonrojó de emoción, obviamente admirando las acciones decididas de Naruto, sintiendo que este es el ritmo de la vida. Presidente, ¿hay algo especial en este pequeño mendigo? Yekana adivinó algunas razones y preguntó. Por supuesto, ¿dónde está Kira ahora? No me atrevo a abordar la investigación ahora, y solo puedo obtener información del ninja Miss Shinobi, que todavía está en la tierra del agua. Maldita sea, dejemos Kirigakure. Obito, la base de Kirigakure, ¿estás dispuesto a tirarla a la basura? ¿Qué pasa si no lo pierdo? Mizukage sufrió una pérdida, y tratar de controlarlo es tan difícil como alcanzar el cielo. Además, Hifu de tres colas fue gravemente herido por Kira, estaba inconsciente y no podía tocar. Él incluso si quisiera controlarlo. Obito, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo? Si tienes la habilidad, corre hacia Kira y mira si te mata a bofetadas. ¿Pero qué pasa con el plan de Infinite Tsukuyomi? Solo piensa en otra forma, Uchiha Obito, el hombre enmascarado, miró a Kirigakure envuelto en niebla con desgana en sus ojos. Trabajó duro para controlar a Yagura y retrocedió en Kirigakure, lo que provocó que Kirigakure sufriera mucho y estaba lleno de resentimiento. La llama ha sido encendida. Con solo un empujón más, Kirigakure estará en medio de luchas internas y destrozado. 050 de esta manera, podría vengar a Noharalim y desahogar por completo el resentimiento en su corazón. Inesperadamente, nació Kira de la Sociedad del Sol Rojo, lo dejó en coma durante varios días y luego se despertó, todo Kirigakure cambió milagrosamente en la dirección de la mejora y todo fue completamente diferente. Años de planificación, todo de un solo golpe. Miserable, tan miserable. Sociedad del Sol Rojo, Kira, la mitad de su cuerpo se derritió en el suelo y la mitad de su cuerpo quedó expuesta, el rostro de Black Zetsu también estaba sombrío y antiestético. Nepenthes Kabuto se cubrió el rostro, dándole a su rostro mitad negro, mitad blanco un aire de locura y tiranía. Si Uchiha Obito solo ha estado ocupado durante 10 años, ha trabajado duro durante miles de años. Si el plan de Infinite Tsukuyomi no funciona, todas las cosas que ha hecho a lo largo de los años serán en vano. Realmente mata gente. Debemos matarlo, debemos matarlo, Kira, Black Zetsu se hundió en el suelo, con este pensamiento siempre en su mente, como una obsesión. Uchiha Obito también entró en el vórtice y desapareció. Kirigakure, calma completamente restaurada. Kakashi, te dije, lees novelas tan coloridas todo el día y nunca pensaste en hacerlo tú mismo? Búscate una novia, forma una familia y comienza un negocio, todo se puede solucionar, ¿verdad? El doble Naruto miró a Kakashi, que estaba en camino mientras sostenía el paraíso de la intimidad, y no pudo evitar quejarse. ¿Novia? Kakashi tropezó y casi se cae del árbol. Sí, eres un chico guapo de todos modos. Debe haber muchas chicas ninja en la aldea siguiéndote, pero no te gustó ninguna? ¿Cuántos años tienes? Si no te das prisa y esparces tus hojas, otros de tu edad harán salsa de soja para niños. Incluso si no piensas en ti mismo, deberías pensar en la familia Ataque. Además, no sigas jugando con el bulto de Olmo de Gui, ese tipo va a ser joven toda la vida, ¿tú también quieres aprender de él? Naruto Divaga, sigue hablando. ¿Eres tú mi madre? La cabeza de Kakashi era grande y sentía un zumbido, un zumbido, como 500 moscas en sus oídos. Soy tu primer discípulo de todos modos. Los acontecimientos de la vida del maestro, así que, por supuesto, debes cuidarlos bien. Será mejor que te cuides a ti mismo primero. Esto, no te molestaré para que te preocupes por eso. Mi futura nuera me estará esperando en el pueblo. La respuesta de Naruto volvió a romper el corazón de Kakashi. Antes de asumir el puesto de instructor, Kakashi también tenía un profundo conocimiento de su propio discípulo. Uzumaki Naruto, además de ser un estudiante modelo en la escuela, lo más envidiable y celoso es que se queda con la princesita de la familia Yuga todos los días. Las palabras de Naruto hicieron que Kakashi, un viejo soltero, recordara esta información y su corazón sangra de repente. Lástima, celosa y odiosa. ¿Podría ser que realmente debería encontrar una novia? Curiosamente, pensamientos relacionados vinieron a la mente de Kakashi. A lo largo de los años, se ha entregado al pasado, se ha torturado desesperadamente con tareas y no tiene tiempo para pensar en otras cosas. Incluso en los intervalos entre tareas, todavía se junta con Migui, el monstruo vestido de verde. No es exagerado describir la vida de Kakashi como un desastre. Cuando Naruto dijo eso, Kakashi se conmovió mucho. Naruto se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Kakashi estaba un poco sorprendido. Naruto levantó la barbilla y le indicó a Kakashi que mirara hacia adelante. Muchos árboles y hojas verdes. Todo parece igual que un bosque normal sin ninguna diferencia. Kakashi frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. No podía ver a través de él, pero su intuición le decía que había una emboscada más adelante. Este niño en realidad está más alerta que yo. Como maestro, cada vez es más difícil. Kakashi miró a Naruto y la presión en su corazón volvió a ser más pesada. Estilo relámpago, Kianbenju, chichichi. De repente sonó un pequeño crujido. Las finas agujas de luz cayeron del cielo, cubriéndolos por completo a los dos. Silbido. Los dos se separaron y se alejaron en una dirección. El objetivo es Naruto. Kakashi entrecerró los ojos, esquivó la aguja de luz Senbon y trató de sostener a Naruto, pero se detuvo a medio camino. Porque en los árboles más adelante, un ninja alto enmascarado estaba bloqueando su camino. Este color de piel, este protector de frente, este tipo, ¿es un idiota? Se nota de un vistazo que es un ninja clochinovi, con el rostro cubierto, es su pez lúo, cero los párpados de Kakashi temblaron, sintiendo que su coeficiente intelectual estaba insultado. ¿Eres, Turui? Después de echar dos miradas más, Kakashi de repente se dio cuenta de que reconocía la identidad de la persona que venía. Klouchinovijunin Turui, un tipo que es bueno en ninjutsu y manejo de la espada, en la tercera guerra ninja, este tipo escapó del dios del trueno volador del cuarto Kagenamikaze Minato, su fuerza es extremadamente asombrosa. Ah, no lo soy, te has equivocado de persona. Turui se rascó la cabeza y refutó seriamente. Kakashi se burló. Este mantra, esta acción, no es Turui. Preferiría cortarse la cabeza y sentarse en ella a modo de taburete. Ataque Kakashi, ¿no tienes ninguna prisa? Turui solo estaba a cargo de interceptar a Kakashi, por lo que no tenía prisa. ¿Por qué debería tener tanta prisa? Kakashi sonrió, su expresión muy relajada. Tu discípulo vamos. Turui miró a Kakashi y parecía que la otra parte no tenía la intención de disparar. Él se llenó de alegría al instante. Pensando, mientras dispare y capture al Hinshriki de nueve colas a la velocidad más rápida, podrá retirarse. Con Kakashi solo, era un sueño detenerlos. Zen. Turui sacó el cuchillo ninja, su brazo tembló, el cuchillo ninja zumbó y sus ojos de repente se volvieron agudos cuando miró a Naruto. Incluso si eres solo un genin, no mostraré piedad. Chico, despierta. Tío, si actúas, actúas, es inútil hablar con dureza. Mientras Naruto hablaba, comenzó a sellar. Su sello tropezaba, lastimosamente lento, y había varios errores en el medio. ¿Es ridículo, cómo puede un genin que ni siquiera puede usar correctamente la huella de su mano derrotar a sus subordinados? Con esta pregunta en mente, Turui corrió hacia Naruto. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego, a Naruto no le gustó que el mudera fuera demasiado complicado y que los dedos estuvieran casi anudados, pero aún no estaba completo. Simplemente juntó las manos y arrojó una serie de cuentas de fuego. Turui se sorprendió, su cuerpo se detuvo repentinamente y el cuchillo ninja cortó treinta, bloqueando la bola de fuego como un rayo. El cuchillo bloqueó la bola de fuego. Al momento siguiente, las bolas de fuego se hincharon hasta convertirse en grandes bolas de fuego incomparablemente enormes, todas ellas reunidas para formar una llama incomparablemente turbulenta, que envolvió directamente a Turui. Estoy plantado en este truco, la gran bola de fuego de ese niño es tan extraña que puede cambiar de tamaño y es extremadamente difícil de manejar. El ninja Klochinovi, que fue reducido a cenizas, se escondió a un lado y se estremeció cuando vio el fuego furioso. Estilo relámpago, impacto de trueno, la brillante luz del trueno se encendió en las llamas, disipándolas a la fuerza. Turui saltó de las llamas, su rostro extremadamente feo. Podía oler el olor a cabello quemado y, aunque no estaba herido, no era diferente de estar herido. Estilo de la tierra, pantano de primavera amarilla, Naruto sonrió levemente y volvió a juntar las manos. Los ojos de Turui se abrieron al ver que la tierra en la que había aterrizado se había convertido en un suave pantano. Una vez que entrara, definitivamente caería, lo cual era extremadamente peligroso. Estilo relámpago, técnica de giro de espada, Turui lanzó una volea y bajó la cabeza, el cuchillo ninja giró rápidamente y truenos y relámpagos destellaron. En un instante, pareció haberse convertido en un taladro deslumbrante. El aliento agudo se arremolinaba, abriendo directamente el pantano y la tierra salpicaba por todas partes. Estilo terrestre, muro de flujo terrestre, Naruto rápidamente lanzó una pared de flujo de tierra, e incluso tenía la intención de doblar la pared sobre la pared de flujo de tierra para cubrir la parte superior de su cabeza. No quería ensuciarse todo. Kakashi y los otros ninjas Clouch y Novi también retrocedieron apresuradamente. Turui dejó de girar y rodó hasta el suelo. Él abrió el bello Spring Marsh, dejando solo un enorme pozo profundo. Estilo terrestre, técnica de decapitación, antes de que Turui pudiera relajarse, se hundió, dejando solo una cabeza afuera. Naruto mostró su figura y se acercó con una sonrisa. Bang Bang. El cuerpo de Turui explotó y era un clon. Silbido. La luz del cuchillo pasó y Naruto no pudo esquivarlo a tiempo y se dividió en dos. Auge. Explotó, era un clon. Turui salió del pozo profundo y, en el aire, fue rociado directamente por un feroz ciclón. Estilo de viento, gran avance del vacío, estilo rayo, técnica clonley, el relámpago brilló y el cuerpo de Turui ya había aparecido en el otro extremo. Miró atentamente a Naruto, sintiendo la dificultad de la otra parte. Hay demasiados cambios en este ninjutsu. Y rápido y despiadado. Es asombroso, como se esperaba de Junin, es asombroso. Naruto abrió la boca con una sonrisa, levantó los pulgares hacia Turui y lo elogió una y otra vez. Turui sintió que tenía la cara caliente y sintió que las palabras de Naruto se estaban burlando de él. Volvió la cabeza enojado y cargó hacia Naruto nuevamente. Estilo relámpago, dos lobos corriendo, el mal con luces eléctricas en ambos extremos 2. Corrió hacia Naruto, la velocidad fue sorprendentemente rápida y apareció frente a Naruto en un abrir y cerrar de ojos. Estilo de viento, onda continua de vacío, Naruto tampoco mostró debilidad, y el ciclón silbante lo saludó instantáneamente, haciendo pedazos a los dos lobos del trueno y el relámpago. En ese momento, Turui apareció de manera extraña y el cuchillo ninja se convirtió en una línea blanca y cortó ferozmente. Estilo rayo, técnica clonley, Naruto sonrió extrañamente, su cuerpo se convirtió en relámpagos y explotó de repente. Turui fue instantáneamente envuelto por un rayo. Estilo acuático, técnica de la gran cascada, Naruto ya había aparecido en el aire y las monstruosas olas se estrellaron, sin darle a Turui la oportunidad de respirar. Estilo relámpago, onda de emoción, váter estilo es más que eso, Naruto aprovechó la situación para agregar lightning estilo. El trueno tomó prestado el poder del agua, y los truenos y relámpagos que llenaron el cielo se extendieron inmediatamente a lo largo del flujo de agua, y toda la tierra se cubrió con una luz eléctrica deslumbrante, y lo violento fue extremadamente violento. Vete, retírate. A la luz del trueno, una figura salió corriendo, su cuerpo estaba carbonizado y podía ver el humo verde arremolinándose. Era Turui. Gritó enojado y se retiró primero, y los otros ninjas Cloud Shinobi también huyeron, aparentemente haciendo este plan. ¿Esto va? Tío, puedes volver la próxima vez, cambiaré el paquete para asegurarme de que estés satisfecho. Cuando Turui escuchó esto, no pudo evitar tambalearse. Miró hacia atrás. Naruto no lo persiguió, solo con una sonrisa brillante en su rostro, esa sonrisa era muy soleada y muy cálida. Pero esta sonrisa apareció en los ojos de Turui, pero parecía la sonrisa de un diablo. El demonio sonriente, el Hinchiki de nueve colas de Konoha esta vez, es demasiado malvado. Este asunto debe ser informado a lo raikaje lo antes posible, Konoha, otro genio. Naruto parpadeó y murmuró. ¿Por qué corre tan rápido? No soy un demonio, todavía tengo siete años. Kakashi tropezó al escuchar esto. La sociedad del sol rojo, Kira, aparece en Kirigakure y lucha contra el ninja de Kirigakure, arrasando con todo. Incluso Kira reprimió todo el esfuerzo del cuarto Mizukage. Apareció Isofu de tres colas y el Hinchiki perfecto se convirtió en una bestia con cola y cuerpo completo. Se volvió loco y Kira lo reprimió. Isofu incluso fue golpeado hasta el punto de no poder cuidar de sí mismo, lo cual fue terrible. Esta información finalmente se extendió a las otras cuatro grandes aldeas ninja, causando sensación entre los altos directivos de las principales aldeas ninja. Primero Konoha, luego Mishinobi, las cinco principales aldeas ninja, ya hay dos grandes aldeas ninja inclinando la cabeza frente a Kira de la sociedad del sol rojo. Ante esta situación, incluso los ninjas que no se lo toman en serio tienen que estar atentos. Comprueba, averigua por mi, esta Kira y la sociedad del sol rojo, que organización, donde, que han hecho, todo debe comprobarse claramente. Otro primero Kage y Uchi Amadara. El mundo ninja está realmente ocupado. Continúa, si te encuentras con Kira de la sociedad del sol rojo, no podrás luchar, puedes abandonar la misión y retirarte. Iekan fue rescatada por Kira de la sociedad del sol rojo y la siguió. Maldita sea, ¿por qué no murió? Maestro Fenguying, ¿cómo lidiar con este asunto? ¿Quiere que busquen a Iekan como un traidor? No, quédate con todo lo que tiene. Cuando alguien pregunta abajo, dicen que está en una misión secreta. Todas las aldeas shinobi sintieron la presión. Todos comenzaron a sujetar al ninja de abajo, haciendo todo lo posible para sujetar sus bordes afilados, para no chocar con Kira y morir sin saber cómo morir. Hubo un raro periodo de paz en el mundo ninja, y las fricciones y conflictos privados fueron mucho menores. Más importante aún, todas las aldeas ninja han fortalecido la tarea de práctica de los ninja, instándolos a no ser perezosos, dejarlos entrenar locamente y volverse más fuertes si pueden volverse más fuertes. Rain shinobi villaje, en la torre, Tian Dao Paine con una nube roja y una túnica negra domina tranquilamente Rain shinobi villaje, junto a Conan que lleva una flor de papel azul claro y una cabeza de bola. Sociedad del Sol Rojo, Organización Xiao, Sociedad del Sol Rojo, Organización Xiao, Conan, ¿no crees que estos dos nombres son un poco similares? El rostro de Paine estaba inexpresivo, pero su voz tenía un dejo de duda o enojo. En este mundo ninja, en realidad hay una organización con un nombre similar a su organización Xiao, Amanecer y Sol Rojo, ¿es esto una provocación? Nagato, llámame Paine. Paine, es solo una pequeña organización que surgió de la nada, no tienes que preocuparte por eso. Esta no es una organización pequeña. Kira, la Sociedad del Sol Rojo, ahora ha abrumado a las dos principales aldeas ninja. Una persona es equivalente a una gran aldea ninja, sin mencionar que hay una Sociedad del Sol Rojo detrás de él. Este tipo, está tratando de robar el protagonismo de nuestra organización Xiao. Kun O Paine, ¿no es bueno que alguien se robe el protagonismo? El foco del mundo ninja se reúne en la Conferencia del Sol Rojo. Sabemos que la organización puede crecer y desarrollarse en secreto, lo que es matar dos pájaros de un tiro. Paine guardó silencio durante un largo rato antes de asentir. ¿Cómo se reúnen los miembros de la organización? Ya están Locuat Juzo de Kirigakure, Sasori de Red Sand de Sunagakure, Kakuzu de Taki Ninja Villaje, Orochimaru de Konoha, y los objetivos restantes todavía están siendo buscados. En el mundo ninja de hoy, los ninjas rebeldes lo suficientemente fuertes están en todas partes. Muy reservado y difícil de localizar. Uno no es suficiente, hay muy poca gente y la fuerza de esta persona está lejos de ser suficiente. Shimura Dant de Konoha, ¿Cómo está esta persona? ¿La oscuridad de Konoha? Esta persona estuvo involucrada en la muerte de Yaiko y no puede ser nuestro miembro. Entonces solo podremos encontrar mano de obra lentamente. Todo esto lleva tiempo. Uno dejemos que nuestra organización siga al acecho y actúe sin prisas. Paine miró a lo lejos con un rostro inexpresivo. ¿Sol rojo, Kira? ¿El ninja más fuerte? Reír. No dejes que me tope contigo, de lo contrario te haré saber lo insignificante que eres ante mis ojos de Dios. Simplemente Kira, no vale la pena mencionarla. Aldea Shinobi de la Nube. Edificio de oficinas Raikage. Turui medio arrodillado en el suelo y susurró todo lo que había visto y oído. ¿Qué? No importa si la misión falla, pero dijiste que eres un junín, pero fuiste derrotado por un genín de siete años y huiste avergonzado. Turui, ¿entiendes de lo que estás hablando? El cuarto Raikage se sonó la barba y miró con rabia, y su voz era atronadora y ensordecedora. Lo Raikage, cálmate y escucha lo que se ha dicho. Dijo a Zabui, la hermosa secretaria de Raikage, de piel oscura, deteniendo el alboroto de Raikage. Si Raikage, todo lo que dije es verdad. El Hinchiki de nueve colas de Konoha es muy poderoso. Es un gran maestro de ninjutsu con varios atributos, y su velocidad de lanzamiento es tan rápida que no necesita ningún sello, casi equivalente. Al tercero Kage Sarutobi una versión más joven de Hiruzen. Turui recordó la batalla de ese día y no pudo evitar sudar frío. La velocidad de lanzamiento de hechizos de Naruto es realmente demasiado rápida. Incluso, Naruto solo estaba jugando con él en ese momento y no hizo ningún tiro completo. Si Naruto disparaba con todas sus fuerzas, se desataría un ninjutsu tras otro, y Turui pensó para sí mismo, probablemente no podría resistir por mucho tiempo, y sería derrotado y asesinado. ¿Joven Sarutobi Hiruzen? Hay entrecerró los ojos, su expresión era extremadamente solemne. No mires ahora la apariencia de Sarutobi Hiruzen como un viejo malo. Cuando era joven, Sarutobi Hiruzen, un gran maestro de los cinco atributos del ninjutsu, era extremadamente arrogante en el campo de batalla. Conviértete en un médico ninja que disuade a otras aldeas ninja, una generación de ninjas. Es decir, cuando se convirtió en Okage, Sarutobi Hiruzen no tuvo muchas oportunidades de disparar y su recutación fue suprimida por la nueva generación de ninjas. Ha ya experimentado los años de la guerra y, naturalmente, sabe lo difícil que es la versión joven del tercero Kage. Lo que lo hizo aún más aprensivo fue que este chico solo tenía siete años. O Hinchiki de nueve colas. En primer lugar, nació Kira de la Sociedad del Sol Rojo y los talentos son encantadores. ¿Cómo es que este mundo ninja de repente se volvió ignorante? Raikage resopló, sus ojos parpadearon con incertidumbre. La orden continúa y la acción contra Konoha se detendrá temporalmente. Ahora, en este mundo ninja, no es apropiado hacer un gran problema y esperar y ver qué pasa. Además, difunde la información sobre Nineta y Shinshiki, dale un apodo y mátalo con todas sus fuerzas, para que todos sepan que Konoha Villaje ha producido un genio incomparablemente malvado. Señor Raikage, usted es, este niño tiene solo siete años, su mente es inmadura y ha sido elogiado mucho. Tal vez se vuelva arrogante, no piense en el progreso, y es posible caer en el medio. Además, en Konoha Villaje, el genio es demasiado fácil caer. El ex Uchiha Shisui, no es ese el caso, Lo Raikage, eres tan malvado. Tonterías, ¿cómo lo llamo yo, de Lee, a Jin-san? Lo llamo, sí, llamo al anciano que cuida a la generación más joven del mundo ninja, esto le está ayudando a hacerse un nombre, lo cual es algo bueno. 1S, ¿ese es Uzumaki Naruto? No esperaba que en tan solo unos años, este chico zorro demonio se haya vuelto tan poderoso que pueda derrotar al junín de Cloud Shinobi. Escuché que ese junín es super fuerte. En Cloud Shinobi Villaje, su poder de lucha solo es comparable. Al derraicaje abajo. Acabo de decir que definitivamente se convertirá en un gran hombre en el futuro. No importa si hace viento o llueve, pasará por mi casa todos los días y seguirá entrenando todos los días sin un día de interrupción. Es solo la perseverancia y la perseverancia para tener esto. Tipo de habilidad de lucha, no por supuesto. Además, no vuelvas a llamar a la gente zorro demonio zorro demonio. Han pasado tantos años. Este niño está tan soleado todos los días, ¿cómo podría ser la encarnación del zorro demonio? Debe ser un rumor. ¿Has oído que fue Shimura Danz, el anciano que desertó, quien difundió el rumor de que Uzumaki Naruto era un zorro demonio? Maldito, no debe tener buenas intenciones ni motivos ocultos. No es todo, Danzo, él está detrás de muchas cosas. El incidente del colmillo blanco de Konoha fue originalmente un secreto de la aldea, y se extendió a todos a la vez, por lo que los rumores finalmente obligaron a Colmillo Blanco a suicidarse. Esto es lo que Danzo también hizo, tenía la intención de destruir los pilares de nuestra Konoha. Dicho esto, Shimura Danz realmente no es algo bueno. Afortunadamente, Uzumaki Naruto no se vio afectado y creció sin problemas, de lo contrario, este Danzo lo arruinaría, la noticia de Cloud Shinobi también se extendió a Konoha Villaje y hubo muchos rumores. Además, circulan todo tipo de noticias engañosas, nada más que esas cosas sucias que hizo Danzo en 050, todas las cuales han ido entrando en la vista de los aldeanos poco a poco. Naruto caminaba por la calle, sintiendo que los ojos a su alrededor cambiaban. Ya no es lo mismo que antes, sin calidez alguna, un poco de entusiasmo, vagamente y una pizca de culpa. La expresión de Naruto es normal, pero su corazón está muy feliz. Está realmente agradecido con Cloud Shinobi por ayudarlo a hacerse un nombre. Esos tipos de Cloud Shinobi son realmente buenas personas. Si tienes fama, tendrás estatus, y si tienes estatus, hablarás más alto, y si tienes una voz fuerte, más gente te escuchará. El camino del ocaje es así paso a paso. Buen comienzo y Naruto está feliz. Sin embargo, ¿cuál es el apodo de este demonio sonriente? Suena feo. ¿Por qué no me das un apodo majestuoso? ¿Qué Optimus Prime, Megatron y similares? De lo único que se quejó Naruto fue del apodo. Ahora que sonrió un poco, otros mostraron una expresión horrorizada, como si realmente fuera un demonio. ¿Es Miele Deville? Este apodo es realmente apropiado. Ese bastardo es un bastardo con una sonrisa en la superficie y un demonio en los huesos. Escuela Ninja, Uchiha Sasuke apretó los puños y su rostro estaba extremadamente frío. No podía escuchar ni una palabra de lo que enseñaba el maestro. Volvió la noticia de Naruto y la escuela ninja también se difundió. Los otros estudiantes sintieron que era lógico, Dabg, después de todo, cuando estaba en la escuela, Naruto tenía una existencia similar a la de un gran demonio. Cuando salió, incluso si golpeó las cuatro sombras y pateó en todas direcciones, era algo natural. Digamos que acaba de vencer a un simple Klochinovijunin. Pero Sasuke se sintió muy incómodo. Escuchó lo que dijo Naruto al principio. Entonces, el Sasuke de hoy, tratando de reprimir el odio, se fijó el pequeño objetivo de derrotar a Uzumaki Naruto y luchó por ello con todas sus fuerzas. Su entrenamiento, increíblemente loco, es simplemente asombroso, y Sasuke no se rendirá a menos que se esfuerce hasta el límite todos los días. Su fuerza también ha progresado asombrosamente y el gen incomún y corriente ya no es su oponente. Sasuke no pudo quedarse quieto cuando escuchó que Naruto había podido derrotar a Jinin. Sintió que la brecha entre él y Naruto se había ampliado nuevamente. No, ya no puedo jugar con estos muchachos y tengo que solicitar la graduación anticipada. Sasuke tomó una decisión. Aún así, tiene una cosa más que hacer antes de solicitar la graduación. Naruto, voy a desafiarte. Oh, ¿no crees que te han golpeado lo suficiente? Tonterías. Solo quiero saber qué tan lejos estoy de ti ahora. En el campo de entrenamiento al que Naruto iba a menudo, Uchiha Sasuke se acercó y desafió a Naruto con una cara seria. Naruto miró a Sasuke, en silencio. A los ojos de Sasuke, era terco, decidido y tranquilo. No había ninguna inquietud inexplicable en su sangre, pero algunas eran simplemente serias y serias. Después de que Naruto se graduara temprano, en la escuela ninja, Uchiha Sasuke de repente se destacó y se convirtió en un verdadero jefe, y fue el primero en todos los exámenes. Pero nada de esto enorgullecía a Sasuke. Debido a que hay una gran montaña frente a él, no tiene derecho a estar orgulloso, si no ha cruzado esta gran montaña. Adelante. Naruto finalmente habló, muy solemnemente. Trata a la gente seria con la misma seriedad. Disparó Sasuke. Kunai, Shuriken, Ninjutsu. Sus movimientos son más hábiles, su velocidad de disparo es más rápida, su Ninjutsu también es conciso y poderoso y, de hecho, ha mejorado mucho. Naruto paró a voluntad, no importa cuán feroz fuera el ataque de Sasuke, rompió su círculo defensivo, pero fue en vano una y otra vez. El llamado chakra es una mezcla de energía física y energía espiritual. Si quieres volverte más fuerte, debes perfeccionar tu cuerpo lo más fuerte posible. Si el cuerpo es lo suficientemente fuerte, la energía espiritual se volverá más fuerte y el chakra será más abundante. Estas cosas son la base. Cuando la base es fuerte, el poder de otros movimientos de Ninjutsu también se hará más fuerte. No sigas pensando en lo poderoso que es tu Sharingan en Uchiha, esa cosa es un apoyo, eres fuerte y el capacidad de Sharingan para jugar. El talento es fuerte, tu cuerpo es un pollo débil y Sharingan no puede desempeñar ningún papel. Así que será mejor que vuelvas y practiques unos años más. Naruto balbuceaba y esquivaba ligeramente, como si jugara con un niño. De repente se levantó, tan rápido como un rayo. Auge. Sasuke salió volando, se cubrió el estómago y se acurrucó en el suelo con cara de dolor. Aunque fue doloroso, escuchó todas las palabras de Naruto. Yu está orgulloso o algo así, ahora no le importa en absoluto y no le importa que otros se burlen de Sharingan frente a él. Lo que dicen los fuertes es correcto, lo que está mal es correcto y lo que dicen los débiles está mal, es correcto e incorrecto. Auge. Naruto de repente explotó, dejando una nube de humo blanco. Sasuke levantó la vista y sus pupilas se encogieron. ¿Es un avatar? ¿Es tan grande la diferencia? Sasuke frunció los labios, se levantó lentamente y se alejó sin mirar atrás, su espalda estaba muy desolada. Punto 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 una figura emergió lentamente, de pie sobre un árbol, mirando hacia la espalda de Sasuke que se alejaba, con los ojos llenos de angustia y culpa. Este es Uchiha Itachi. Durante este tiempo, además de enseñar a esos huérfanos en Red Sand Town, seguía a Sasuke todos los días, observando los diversos entrenamientos locos de Sasuke, lo que lo hacía sentir extremadamente angustiado. Itachi, no lo mires, Sasuke en realidad es bastante bueno. ¿No notaste que se está volviendo más tranquilo y más maduro? Realmente creció. Uchiha Shisuya apareció junto a Uchiha Itachi y lo consoló. Los ojos de Uchiha Itachi parpadearon y de repente dijo, El truco del presidente es bastante útil. ¿Qué? Es una armadura de cuerpo completo, ¿Quién no sabe qué hay detrás de la armadura? ¿Qué quieres decir con eso, Sasuke siempre me había pedido que lo acompañara a entrenar, y yo seguía alejándolo, lo que lo hacía sentir solo todo el tiempo? En este caso, es mejor para mí entrenarlo con mis propias manos y convertirlo en una verdadera potencia. ¿En qué nombre? Es muy simple, perfecto, en nombre de la Sociedad del Sol Rojo reclutar gente nueva. Nuestra organización siempre necesita expandirse. Dejemos que Sasuke sirva primero como miembro periférico, y se convertirá en algo natural para la capacitación. Los ojos de Uchiha Itachi se iluminaron y su estado de ánimo mejoró de repente. Ver a Sasuke solo, sin nadie que lo grie, solo puede practicar duro y a ciegas, y en realidad está muy angustiado. Ahora deja que su propio hermano le enseñe a Sasuke. Uchiha Shisui vaciló un momento y luego asintió levemente. También es una manera. También quiere solicitar la graduación anticipada. Iruka pareció sorprendida y quiso negar con la cabeza en señal de rechazo. Pero al ver la expresión seria en el rostro de Uchiha Sasuke, quedó atónito, al recordar la identidad del huérfano, sus ojos se suavizaron. Le informaré de esto al Orocage. No tengas prisa. Sasuke, todavía eres joven y tendrás mucho tiempo en el futuro. Tómate tu tiempo y no te canses. Iruka consuela a Sasuke suavemente. Estos días, la locura de Sasuke realmente lo asustaba. Este niño realmente no tiene miedo de arruinar su cuerpo. Gracias, Iruka sensei. Sasuke inclinó la cabeza, un sentimiento cálido flotaba en su corazón. Ahora, aparte de Haruno Sakura que está charlando a su alrededor, solo existe el cuidado gentil e intangible de Iruka por él, lo que hace que Sasuke sienta una calidez poco común. ¿Qué? Sasuke también está postulando, por favor gradúate temprano. Solo ingresamos a la escuela este año, y nos graduaremos de dos en dos, de verdad, no he aprendido lo que enseñó el maestro y otros ya se graduaron. ¿Dónde puedo encontrar la respuesta? Sasuke debe haber sido estimulado por Uzumaki Naruto, ese tipo es un pervertido, no una persona normal en absoluto. Naruto todavía estaba en la clase diciendo, quiere ser el quinto okage, sigámoslo. Sasuke, ¿es este el primero en seguirlo? Cuando Iruka contó la solicitud de graduación anticipada de Sasuke, hubo un alboroto en el salón de clases. Un grupo de pequeños rábanos hablaban mucho y sus expresiones cambiaron. Precozmente, realmente sintieron una especie de presión apremiante, que era muy fuerte. Naruto se hizo un gran nombre en el mundo ninja y la reputación se extendió, lo que sorprendió a los estudiantes. Ahora que Sasuke se gradúa temprano, esto es doble presión, capa por capa. Incluso si no se preocupan por sí mismos, cuando regresan a casa, los padres comenzarán con lo que hacen los hijos de otros niños, para que los estudiantes sientan el horror de la maldición de los padres. Iruka sensei, ¿qué te pasa, Inata? También presenté mi solicitud y me gradué temprano. En el salón de clases, Inata mantenía su manita en alto. Iruka pensó que algo andaba mal con Inata, pero las palabras de Inata lo dejaron atónito nuevamente. El aula también quedó en silencio en un instante. Entiendo. Triple presión. Le informaré de esto al orocaje. Incluso la voz de Iruka se volvió débil. No entendió, ¿por qué estos niños están pensando en graduarse temprano? ¿Qué tiene de bueno graduarse temprano? Cuando te conviertes en genuin, tienes que estar ocupado con diversas tareas, todo tipo de carreras y cansancio. Es como ser estudiante, estás feliz todos los días, vas a la escuela a tiempo y puedes volver a casa todos los días, sin mencionar lo cómodo que es. Alguien más solicita la graduación anticipada. Ya veo, Uchiha Sasuke. Iga Inata. Sarutobi Iruzen tomó el archivo y no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio el nombre en el archivo. Él se rió rápidamente. Solo postula, yo arreglaré la evaluación, Iruka, ya no tienes que preocuparte más. Recientemente, Sarutobi Iruzen está de buen humor y la carga sobre sus hombros se siente mucho más ligera. El nacimiento de Uzumaki Naruto repentinamente impulsó la reputación de toda la aldea de Konoha, detuvo el declive de Konoha y alivió la falta de conexión de Konoha. Una nueva generación, en ascenso, Konoha Village, está renovando la esperanza. Es más, Naruto es a quien Sarutobi Iruzen vio crecer y siempre ha sido el mejor heredero de la voluntad de fuego en su mente. Aunque el prestigio de Sarutobi Iruzen ha disminuido considerablemente ahora, la posición del ocaje es un poco inestable, pero el nuevo heredero ya está creciendo, siempre que pueda soportar que las nuevas plántulas crezcan hasta convertirse en árboles imponentes y luego entregar el palo de entrega, él podrás estar tranquilo, cuidar tu vejez. Tengo que aguantar un poco más. Un Sarutobi Iruzen fumó un cigarrillo, miró las fotos de Sasuke y Jinata en el archivo y asintió con satisfacción. No solo Naruto, hay más plántulas nuevas que están prosperando, en Konoha hay una gran esperanza. Sacó otro formulario de solicitud del escritorio. Aplica, el ascenso de Uzumaki Naruto a Tsunin es importante. Destruir al bandido, una misión de nivel C, el incidente de Kloot Shinobi y el surgimiento de un Junin de élite, que puede juzgarse como una misión de nivel A, además de esas tareas triviales realizadas en la aldea, las calificaciones de Tsunin apenas se justifican. Uno ahora la aldea necesita elevar la moral y promover a Naruto a Tsunin. Con su poder de lucha, nadie se opondrá. En el pasado, Kakashi también tuvo un precedente de promover a Tsunin a la edad de 6 años, Sarutobi Hiruzen no pensó y finalmente tomó el sello grande y cerró de golpe el sello rojo en la solicitud. Shikamaru, ¿qué opinas de esto? El problema está muerto, ¿qué más piensas? En serio, Naruto, ¿realmente quieres ser el quinto ocaje de una vez? No nos está dando a la misma generación la oportunidad de sobrevivir. Rueda, rueda también. Shikamaru, tienes que darte prisa y trabajar duro. No diré lo que les pasó a los demás, este mundo ninja se está volviendo cada vez más peligroso, cuanto más fuerza tengas, más probabilidades tendrás de salvar tu vida en el futuro. La familia Nara, dijo Nara Shikaisa en voz baja mientras miraba la roca ocaje. Nara Shikamaru guardó silencio. Padre, dame un dinero de bolsillo más. ¿Quiero comprar más bocadillos? ¿Qué te pasa, Chiji? Tienes suficiente dinero de bolsillo para gastar, pero quieres pedir más, eres realmente codicioso. En nuestra clase, dos estudiantes más solicitaron unirse temprano. Bueno, te daré el doble de dinero de bolsillo, incluso si gastas, en la casa de Akamichi, el gordito Akamichi Dinkza escuchó las palabras, su expresión originalmente enojada de repente se relajó y dejó escapar una carcajada. Akimichi Shiji, el hombrecito gordo, miró confundido a su padre, sin entender por qué se reía. ¿Sí, estás practicando de nuevo? ¿Estás tan loco, incluso si no estás cansado, Akamaru no puede soportarlo? No me hagas caso. ¿Cómo es posible que Akamaru no pueda soportarlo a este nivel? Juan. Sí, estás de mal humor. ¿Qué te pasa? ¿Oíste hablar de tu compañero de clase Uzumaki Naruto otra vez, no lo soportas? No. En nuestra clase, dos estudiantes más solicitaron la graduación anticipada. ¿Qué? ¿En serio, ya, por qué estás tan insatisfactorio? Practica más, tienes que practicar más, duplica la cantidad de entrenamiento, siempre y cuando no mueras, practica hasta la muerte. Lo mismo es cierto para ti, Akamaru. Juan Juan Juan, ¿eres un demonio? La familia Inuzuka estaba llena de confusión y agitación. Cero en la casa de Haruno, Haruno Sakura se quedó en su habitación, se metió debajo de las sábanas, se cubrió la cabeza y se escuchó un sollozo bajo. Los otros estudiantes nacieron en una familia ninja y fueron enseñados por sus mayores. Incluso si no aprendieron las cosas en la escuela ninja, podrían crecer sin problemas y convertirse en verdaderos ninjas. La familia de Haruno Sakura es una familia normal y hay muy pocos conocimientos que se puedan aprender. Solo en la escuela ninja puede aprender cosas relacionadas con los ninjas. Haruno Sakura ha estado estudiando mucho y su conocimiento teórico siempre ha estado entre los mejores. Pero la solicitud de Uchiha Sasuke para graduarse anticipadamente hizo que Haruno Sakura cayera del cielo al infierno. ella no pudo alcanzarlo. Cuando Nico Hinata abrió la boca para solicitar la graduación anticipada, Haruno Sakura también sintió la necesidad de solicitar la graduación, pero su razón aún así la hizo callar. En ese momento, se dio cuenta claramente de que el conocimiento teórico por sí solo no es suficiente. Los ninjas también necesitan suficiente poder de lucha. Y Haruno Sakura, que solo tenía siete años, ni siquiera podía lanzar el shuriken de Kunai, y cuando lo arrojó, su impulso también fue suave y todavía estaba a 108,000 millas del poder de combate de Geni. Incluso si presenta la solicitud, solo se convertirá en una broma durante la evaluación. Una vez que Uchiha Sasuke deje la escuela ninja, será extremadamente difícil volver a encontrarse. Al pensar en esto, Haruno Sakura no pudo evitar llorar. La mente de la niña está muy triste. No, no puedo perder el tiempo en esto, tengo que trabajar duro, seguir intentándolo. Uno yo, Haruno Sakura, no soy alguien que se rinda ante una pequeña dificultad. Incluso si mi fuerza no es suficiente, un día te alcanzaré, Sasuke. Se levantó la colcha, se secó las lágrimas y Haruno Sakura saltó de la cama, asesina. Sus ojos, al igual que la ropa de su cuerpo, eran de un rojo brillante, con infinita determinación. ¿Innata? ¿Solicitaste graduarte temprano? Bien. Yuga y Asimiro a la hija mayor frente a él, quien había podido mirarlo a los ojos, y su cabeza se hizo más grande. De repente extrañó a la tímida y obediente Inata cuando era un niño. Esa Inata es la hija realmente encantadora que merece su amor. Frente a esto, la idea es demasiado acertada. Atrévete a enfrentarlo. Nada lindo. Inata, ya sabes, nuestra familia yuga no necesita la identidad de un ninja para hacer nada. Enviarte a una escuela ninja es solo una regla rutinaria de la aldea. Nuestra familia yuga no quiere ser diferente de otras familias. Así que te dejamos entrar a la escuela. Incluso si no eres un ninja, nuestra familia yuga puede apoyarte. Yuga ya si puso una cara seria y abrió la boca. Lo sé. Pero todavía quiero graduarme temprano. Inata levantó la cabeza, su voz suave y cerosa, pero su tono era muy firme. ¿Qué es 067 interrogación de cierre porque quiero estar al lado de Naruto Kun? Inata respondió con firmeza. Yuga ya si no pudo contenerse más y tan pronto como le dio unas palmaditas en la cabeza, supo que era por este niño. Estaba enojado y ansioso, mirando la apariencia obstinada de Inata, no podía vencerlo, no podía regañarlo, no podía maldecir, era tan sangriento y difícil de reventar. Las gloriosas hazañas de la presentación de Inata a la clase se han extendido levemente por todo Konoha. ¿Quieres ser la novia de Naruto Kun? Cosas bastardas. La dama mayor de la familia Yuga, se lo dio a otra persona a cambio de nada tan temprano, lo que se ha convertido en el mayor hazmerreiro de la familia Yuga durante este periodo de tiempo. Si no fuera por el hecho de que Naruto se graduó temprano y ganó una gran reputación recientemente, mejoró un poco el rostro de la familia Yuga, me temo que algunos ninjas de la familia Yuga irían directamente a Naruto para buscar justicia. En la esquina, una pequeña cabeza asomó, mirando a Imata con admiración. Vaya, mi hermana mayor es tan poderosa que se atreve a decir esas palabras delante de mi padre. Debo aprender de mi hermana mayor en el futuro. Anabi, no ha sido al dojo a practicar, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás siendo vaga otra vez? Al ver esa cabecita, Yuga Yuga y no pudo evitar enderezar su rostro y lo regañó fuertemente. Estaba poniendo toda la ira que tenía contra Inata en su hija menor. Yuga a Nabi le hizo una gran mueca y se alejó trotando. ¡Uhm! Mira las cosas buenas que has hecho, el mal ejemplo que le has dado a tu hermana, y deja que ella siga el mal ejemplo. Yo, yo no puedo controlarte, puedes hacer lo que quieras. Una Yuga estaba furioso y quiso irse con un movimiento de su mano. Padre, solo al lado de Naruto kun puedo seguir haciéndome más fuerte. Mi familia Yuga, no puedo seguir hundiéndome, quiero empezar desde mí mismo y dejar que el nombre Yuga resuene en todo el mundo ninja. Los ojos brillantes de Inata brillaron con determinación intransigente. También había determinación en su voz. Yuga Yuga hizo una pausa y continuó avanzando, la ira en su corazón se disipó milagrosamente. Si no puedo seguir haciéndome más fuerte, la distancia entre Naruto kun y yo será cada vez mayor. No quiero que Naruto kun me deje atrás, Inata frunció los labios, su corazón latía con pensamientos complicados. Originalmente pensó que podría quedarse tranquilamente en la escuela ninja, esperando que Naruto regresara. Pero cuando Naruto regresó de una misión, su reputación se extendió por todo Konoha, e incluso por todo el mundo ninja, Inata estaba en un lío. La mente de una niña es muy complicada. Entonces, cuando Iruka anunció que Uchiha Sasuke se graduaría temprano, Inata hizo lo mismo. Ella tomó una decisión, dejó la escuela ninja, se convirtió en ninja y se quedó al lado de Naruto. Solo así su mente podrá calmarse. Con este pensamiento en mente, Inata entró al dojo de la familia yuga y comenzó a practicar. Neji, mira, no, la fuerza de Inata es cada vez más fuerte, y ha practicado 8 trigramas 128 palmas a la edad de 7 años. Si no trabajas duro, Inata te arrojará cada vez más lejos. Hermana Inata, padre, lo entiendo, me esforzaré más. En un rincón del dojo, padre e hijo, Yuga y Zashi y Yuga Neji observaron en silencio a Inata practicar y quedaron asombrados. Yuga y Zashi entiende por qué Inata le ha traído tanta mala reputación a la familia de Yuga y su hermano todavía se muestra reacio a culparla, por lo que sólo puede esconderse en casa y a la edad de siete años, puede entrenar al puño suave de la familia Yuga en ocho trigramas 128 palmas. Este talento también es extraordinario entre los maestros anteriores de la familia Yuga. ¿Cómo podría un genio así, Yuga y Ashi, el cabeza de familia, estar dispuesto a regañarlo? Yuga Neji también quedó atónito. En su impresión, Inata siempre fue como una chica tímida cuando era niño, no podía evitar querer protegerla. Pero la Inata de hoy, valiente, feroz y feroz en acción, ejerció plenamente el poder de Händle Fist, como un cernícalo volador, ya no necesita que lo proteja. La misión de la sucursal es sacrificar la vida para proteger al clan. Yuga Neji no pudo evitar apretar los puños cuando recordó estas palabras que los ancianos del clan decían a menudo. Se dio la vuelta y se fue, decidido a practicar Händle Fist 300 veces más. Si la sucursal de la familia Zong no se puede proteger, no tiene ningún valor. Yo, Yuga Neji, debo proteger a la señorita Inata. La fuerza de hoy está lejos de ser suficiente, lejos de ser suficiente, cero tienes que trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro. Has oído que otro estudiante de la escuela ninja solicitó la graduación anticipada. Oye, acaba de salir un Uzumaki Naruto y ha nacido otro genio en la escuela ninja. Escuché que es la huérfana de la familia Uchiha y la dama mayor de la familia Yuga. Resulta que la familia Uchiha es rica en talento y es natural graduarse temprano. La dama mayor de la familia Yuga recuerdo que siempre ha sido débil y débil. Solo tiene siete años. Está a punto de graduarse para convertirse en Geni. ¿Estará de acuerdo la familia Yuga? No digas eso, ve y echa un vistazo, este es un evento importante para Konoha. La noticia se difundió ampliamente y esta vez cada vez más personas se reunieron en el patio de recreo de la escuela ninja para ver la evaluación de graduación. Cuando Naruto fue evaluado antes, la noticia no se difundió. Esta vez, con Naruto como modelo a seguir y el hecho de que la persona evaluada era del clan Konoha, mucha gente se interesó. Después de todo, es parte de la naturaleza humana observar la diversión. Nunca faltará gente que coma melones. Naruto, vestido con un chaleco chinin, también vino a la escuela ninja. El público no pudo evitar sorprenderse cuando vieron el atuendo de Naruto. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto fuera ascendido a chinin, lo cual fue demasiado rápido. ¿No está un poco fuera de lugar para una promoción tan exagerada como Okage? Oye, no te amargues. Si también tienes antecedentes contra chinin, loro Kage también te ascenderá. Era la primera vez que veía a chinin a una edad tan joven. Eres un ignorante, ataque Kakashi en aquel entonces, pero te convertiste en chinin a la edad de seis años. Hoy en día, todavía eres el instructor de Uzumaki Naruto. Oye, solo se necesitan dos días para una clase, da mucho miedo. 1,9 Naruto mantuvo la cabeza en alto y escuchó la discusión de la multitud, su estado de ánimo se volvió cada vez más hermoso. No en vano se cambia el chaleco chinin a propósito. El juramento que hizo en aquel entonces se está convirtiendo poco a poco en realidad. Efectivamente, ser uno mismo es la mejor arma para ser indiferente a todo tipo de rumores y rumores. Naruto Kun, felicidades, te has convertido en chinin. Inata, acompañada por Yuga y así, llegó a la escuela ninja. Al ver a Naruto, sus ojos se iluminaron, dejó a su padre y trotó hacia él, haciendo que el padre pisoteara enojado. Naruto ignoró los ojos como cuchillos del viejo suegro, tiró de la manita de Inata y los dos se reunieron para hablar en privado, pegajosos, sin preocuparse por los ojos de los demás. Uchiyas Asuke vino solo. Su expresión era fría, ignorando los ojos comprensivos y compasivos que lo rodeaban, y siguió su propio camino. Solo en el momento en que vio a Naruto, sus ojos cambiaron un poco. Comienza la evaluación. Una esta vez el examinador era un junin. Con una orden, Uchiyas Asuke comenzó primero. Técnica de clonación, técnica de transformación, técnica de reemplazo corporal, salió en un abrir y cerrar de ojos, muy sedosa. Inata también utiliza la técnica de los tres cuerpos con facilidad, sin el menor retraso. Como hijos de la familia, la técnica de los tres cuerpos, el ninjutsu más básico, lo han estado aprendiendo desde pequeños y lo dominan, lo cual es algo natural. A continuación, tendrás que permanecer bajo el ataque del examinador chinin durante diez minutos antes de poder pasar el examen. Por supuesto, si puedes derrotar al examinador, también pasarás el examen. Uno al lado del examinador jinin, un chinin de pie se levantó y le sonrió a los dos. ¿Quién de ustedes vendrá primero? Yo iré primero. Sasuke abrió la boca con frialdad, con un brillo abrasador en sus ojos. Mientras pueda aguantar diez minutos, y volverse más fuerte en un escenario más grande. No. No solo para aguantar diez minutos, sino también para derrotar al oponente. Lo que Uzumaki Naruto puede hacer, yo también puedo hacerlo con Uchiha Sasuke. Este chico Uchiha parece tener un gran espíritu de lucha. ¿Quiere copiar la evaluación de Uzumaki Naruto y derrotar al examinador directamente? No seas ridículo. Este examinador es el famoso Noara Shiranui. Se dice que ha cumplido plenamente las condiciones para el ascenso a Jinin especial, pero ha rechazado treinta, diciendo que quiere permanecer en la posición de Jinin por más tiempo. Un rato más. Estás equivocado. Este Noara Jinin es muy animado. Quiere ser ascendido a Jinin de una vez, especialmente Jinin, pero no puede satisfacer su apetito. Uno TSK-TSK, esta vez, se envía un anfitrión Jinin y se utiliza un examinador con poder de combate especial Jinin para evaluarlo, la batalla es demasiado grande. No lo sabes, la última vez que Uzumaki Naruto derrotó al examinador, la aldea estaba llena de ira. Jinin fue derrotado por Jinin y la reputación de la aldea no era buena. Así es. Esta vez, se envía el poder de combate especial de Jinin, solo para reprimir este espíritu maligno y hacerle saber al mundo que Jinin es Jinin, no pienses en pelear casualmente. En medio de la discusión, la batalla ha comenzado. Noara Jinin comenzó a mejorar gradualmente su fuerza, listo para darle una lección a Sasuke, y luego puso un poco de agua para dejar pasar al oponente. Zen. Los Kunai chocaron y las chispas volaron por todas partes. Sasuke se movió rápidamente y pateó. Noara Jinin lo esquivó y un shuriken estalló, tan rápido como un rayo. Cuando Sasuke bloqueó, la otra mano abrió la bolsa ninja y los tres shuriken arrojaron, el glifo terminado envolvió a Noara Jinin. La fuerza no es mala, Genin de hecho está calificado. Noara Shinin entrecerró los ojos y bloqueó. Se sorprendió y sintió que la fuerza de Sasuke era mucho más fuerte de lo que esperaba. Esto le hizo tener que volver a mejorar su fuerza, para no convertirse en una broma. La fuerza del oponente es mucho peor que la de Uzumaki Naruto, y la presión entre los dos no está al mismo nivel. Un oponente así, tengo la oportunidad de ganar. Sasuke frunció los labios y, en sus ojos, el Wantomo Sharingan giró rápidamente, permitiéndole ver la situación en el campo con mayor claridad. Otros tres shuriken salieron disparados. Sasuke lanzó una volea hacia atrás y completó el sello en el aire. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego, la enorme bola de fuego iluminó al público con mucha intensidad. Fuerte. No Arachnin voló el shuriken y se enfrentó a la gran bola de fuego, su expresión no cambió en absoluto. La bola de fuego cayó y las demás desaparecieron, dejando solo un tronco en su lugar. Técnica de reemplazo corporal. Silbido. No Arachnin ha aparecido detrás de Sasuke, muy extraño. Sasuke miró hacia atrás de repente, con una profunda ansiedad en su expresión, como si estuviera abrumado. Auge. El humo blanco explotó y resultó ser un clon. Otro Sasuke surgió detrás de No Arachnin, y Kubua apuñaló a toda prisa. Los conejos se levantan y los halcones caen. El cambio en el campo fue tan rápido que el público quedó asombrado. La conciencia de lucha está cerca de Shnin, y las habilidades físicas también están cerca de Shnin. Ninjutsu solo usa la gran bola de fuego y la técnica clon básica. La velocidad de impresión no es lenta y Genin está completamente calificado. Shnin, quien presidió la batalla, siguió anotándolo en el cuaderno y asintió con satisfacción. A la edad actual de Sasuke, no está mal tener tanta fuerza. Sin embargo, para derrotar a No Arachnin, todavía estaba un poco tierno. Estilo de fuego, técnica Feng Xianduo, Sasuke aprovechó otra oportunidad y completó el sello en un instante. Su pecho subía y bajaba, y de su boca, pequeñas llamas como semillas de impaciencia brotaban, como un misil, envolviendo a San No Arachnin. Estilo terrestre, pared fluida, de repente se levantó un muro de tierra, bloqueando el ataque de las llamas. No Arachnin de repente dio un revés y Kunai detuvo el ataque silencioso desde atrás. Impresionantemente otro Sasuke. El anterior era obviamente un clon. Está bien, eso es todo. Junin detuvo a los dos y anunció que los diez minutos habían terminado y que Sasuke había aprobado oficialmente la evaluación de Genin. Maldita sea, si chakra es suficiente, puedo lanzar algunos ninjutsu más, esta batalla debería haberse ganado. El rostro de Sasuke estaba pálido y no mostró ninguna alegría al pasar la prueba, sino que estaba lleno de desgana. Recordó nuevamente lo que Naruto le había dicho. El cuerpo es el más importante. Con un cuerpo fuerte, hay un chakra majestuoso. Con suficiente chakra, puedes realizar ninjutsu a voluntad y elegir más métodos de lucha. Sasuke ahora tiene solo 7 años y chakra es lo suficientemente lamentable como para permitirle mostrar la técnica Feng Shian Nuo, que ya es bastante sorprendente. Poder luchar contra Noara Shinin de esta manera es realmente un genio de uchiha, realmente asombroso. ¿No se dice que este uchiha Sasuke es una cola de grulla? ¿Cómo se convirtió de repente en un genio? No lo sabes. El ex uchiha Sasuke, porque nunca obtuvo una sola victoria bajo Uzumaki Naruto, desafió todos los días, perdió todos los días y se sintió como la cola de una grulla. Ahora no hay ningún Uzumaki Naruto en su cabeza. elevándose hacia el cielo, por supuesto. Oye, entonces, Uzumaki Naruto no es más poderoso? Realmente estás en retrospectiva. Uzumaki Naruto no es tan bueno, ¿Cómo puede vencer a Klo Shinobi Junin? Por supuesto que es muy bueno. En la generación actual, Uzumaki Naruto es el primer genio. El público discutió esta evaluación con gran interés. Cuando se trata de Uzumaki Naruto, muchas personas tienen una expresión de orgullo en sus rostros y están orgullosas de ello. Comenzar. 067 comienza una nueva evaluación. Tan pronto como Hinata disparó, la audiencia quedó en silencio. A los ojos de muchas personas, Hinata les da la sensación de que son delicados e incomparablemente débiles. Mirándolo, le da a la gente una especie de temperamento lamentable que quiere comparecerse y proteger. Pero al comienzo de la batalla, sus sentimientos eran completamente diferentes. La discusión fue como un mar de olas y todos quedaron asombrados. Yuga ya si escuchó sus oídos, su expresión aún era seria, pero sus ojos brillaron de emoción. No es fácil. La familia Yuga siempre ha sido discreta, incluso si se la llama familia Konoha, no suele aparecer en los temas de discusión de la gente. La gente habla más sobre Uchiha y otros ninjas más distintivos. En cuanto al clan Yuga, 8 trigramas son muy pocos. ¿De qué más hay que hablar además de fruncir el ceño? No fue hasta hace poco que el anuncio nupcial de Inata dejó a la familia Yuga un poco fuera de lugar. Ahora, la actuación de Lucha Rinata también ha causado sensación entre la audiencia y el nombre de la familia de Yuga ha sido mencionado tres veces nuevamente. Como jefe de la familia Yuga, Yuga ya si está naturalmente muy satisfecho. Lo discreto es lo discreto y todavía hay vanidad. La fuerza es suficiente para compararla con la de Xning, no, es más fuerte que la de Xning ordinaria, comparable a la de Elite Chunin. El puño suave de la familia Yuga, en manos de esta niña, en realidad mostró un estilo único, lo cual es realmente asombroso. Junin, que presidía la evaluación, hizo algunos trazos en el cuaderno y se detuvo. No es necesario grabar más. Si una plántula así no puede pasar la evaluación de Genin, definitivamente será criticada como una persona turbia. ¿Iga Inata tiene tanta fuerza? ¿Ese examinador Chunin, es su verdadera fuerza ahora? Maldita sea, en la batalla de ahora, definitivamente lo dejó pasar. Uchiha Sasuke observó la batalla en vivo, su rostro se ponía cada vez más feo. No es ciego. No Arach Nin hizo todo lo posible para lidiar con el puño de Inata, pero no pudo ocultar su fuerza en absoluto. En comparación con la pelea de Sasuke, su velocidad y fuerza obviamente mejoraron mucho. Este es el verdadero poder de luchar el Chunin especial. Sasuke rápidamente reprimió su desgana. Acostumbrado. Los sucesivos reveses hicieron que Sasuke se acostumbrara a esta situación y su calidad mental se atenuó. El arrogante y arrogante Uchiha que abrió un taller detenido con tres puntos de color probablemente solo pueda aparecer en un mundo paralelo. El Sasuke de hoy está tranquilo y calmado y tiene una comprensión clara de su propia fuerza. Mucha gente es mejor que él. Incluso Higainata, un compañero de clase, era claramente más fuerte que él cuando vio esta batalla. Hay gente fuera de la gente y hay montañas fuera de las montañas. Uchiha Sasuke reconoció esta verdad. Esta chica adoptó la postura que solía pelear conmigo. Está bien. Mi futura nuera es tan feroz, tan atrevida, tan linda. Y Naruto se rió y estaba de muy buen humor. Le gusta la débil y débil Hinata, y la Hinata que es tan feroz como un león en este momento, y ambas son igualmente lindas. Todavía es demasiado joven y no lo suficientemente fuerte. De lo contrario, el oponente definitivamente no podrá detener este ataque continuo. Naruto asintió levemente, viendo el resultado de la batalla. Dibujar. Está bien, eso es todo, han pasado diez minutos. Unos felicitaciones, Higa y Hinata, pasaste la evaluación Genin. Además, Uchiha Sasuke, felicidades a ti también. Ustedes dos pueden ir al edificio o Kage en cualquier momento, realizar los procedimientos de admisión y recibir el protector de frente ninja. Cuando llegaron los diez minutos, el examinador Genin llamó para detener la pelea. Noara Genin sudaba copiosamente, aliviada. El puño de Hinata era un poco más duro y temía no poder sostenerlo y falló miserablemente. La cara de Hinata estaba sonrojada y el sudor goteaba. Naruto se acercó, sacó el pañuelo y se secó el sudor con cuidado, moviéndose con mucha suavidad. El pequeño rostro de Hinata es como una manzana roja, tierno y encantador. Ella no escuchó lo que dijo el examinador Genin en absoluto, solo disfrutó aturdida del cuidado de Naruto, sintiéndose como si estuviera cubierta de miel, muy dulce. Se roció esta comida para perros y el examinador Genin no pudo evitar estremecerse. Tan odioso. La Otsuya es Genin y aún no tiene novia. Estos pequeños, uno por uno, están emparejados, qué maldita sea. Es realmente sorprendente, ambos aprobaron la evaluación y se graduaron temprano. Hay oleadas de jóvenes talentos y parece que el resurgimiento de Konoha es prometedor. El chico de la familia Uchiha es bueno, pero la chica de la familia Yuga es un poco más poderosa. Se ve tan guapa y linda. Realmente quiero tener una hija así. Parece que la familia Yuga es la familia número uno en Konoha hoy. Si, solo queda una persona en la familia Uchiha y la familia Yuga toma su lugar, por supuesto. Es una lástima, la familia Uchiha, la audiencia se dispersó uno tras otro, discutiendo la evaluación de hoy mientras caminaban. Vienen con alegría y regresan con alegría. Realmente disfruté de dos grandes peleas y hay ocho trigramas de los que hablar en los próximos días. Sasuke está solo, caminando a casa. Las tierras de los Uchiha han sido quemadas hasta los cimientos, y Sarutobi y Rucen hizo arreglos para que Sasuke viviera en un apartamento, al igual que Naruto, con asignaciones mensuales y la aldea para mantenerlo. Por supuesto, Sasuke ahora es un geniní, en el futuro, tendrá que hacer sus propias tareas para mantenerse. OMS. Sasuke se detuvo abruptamente con una expresión cautelosa en su rostro. En el bulevar con una túnica negra y una máscara de cabeza de toro permanecía en silencio en medio de la calle, bloqueándole el paso. ¿Quieres venganza? La voz del hombre enmascarado era ronca y su tono frío y despiadado. Las pupilas de Sasuke se encogieron, pero su expresión no cambió mucho. Ya no es el segundo pilar que fue arrastrado por la sangre tan pronto como escuchó el odio. Tenía un plan claro para su futuro, volverse cada vez más fuerte, derrotar a Uzumaki Naruto y vengar a su familia. El odio ya no es la prioridad número uno. ¿Quieres volverte más fuerte? El enmascarado volvió a cambiar sus palabras. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? Soy Kuiox, Uchiha Sasuke, uno de los signos del zodíaco de la sociedad del sol rojo. Tu talento es bueno y la sociedad del sol rojo me favoreció. Únete a nuestra sociedad del sol rojo y te ayudaremos a ser más fuerte. ¿Club del sol rojo? La expresión de Sasuke cambió. El nombre Kira de la sociedad del sol rojo se ha extendido por todo el mundo ninja y se dice que es el maestro número uno del mundo ninja. La red Sanso 7 también curiosa en el mundo ninja lo que ha puesto celosas a innumerables personas. Naturalmente Sasuke había oído hablar de la sociedad del sol rojo. No pudo evitar sentirse un poco feliz y perdido cuando la sociedad del sol rojo vino a reclutarlo. No seas demasiado feliz. Incluso si te unes a la organización eres solo un miembro periférico. Ahora eres demasiado débil ni siquiera puedes lidiar con un simple chning todavía estás demasiado lejos para convertirte en miembro de pleno derecho de la organización. Queen Yu de repente arrojó una carta. Sasuke lo tomó y lo miró y era una coordenada. Wanzao de Wanzao piensa detenidamente si quieres unirte a mi sociedad del sol rojo puedes ir a este lugar. Yo personalmente tomaré medidas te capacitaré y te haré más fuerte. Hoy desordenado y lamentablemente débil. Recuerda, ven aquí si quieres volverte más fuerte. Si quieres ser débil toda la vida, simplemente niégate. Escuadrón Kakashi, oficialmente establecido. ¿No deberían animar y aplaudir? ¿Es una lástima? En el campo de entrenamiento, Kakashi miró a las tres personas frente a él y no pudo evitar suspirar. Uchiyas Asuke permaneció en silencio con cara fría. Naruto y Hinata permanecen juntos y viven en su propio mundo de dos personas, olvidando por completo que él todavía está allí como instructor. Naruto Kun. Hinata se sonrojó, tiró de la esquina de la camisa de Naruto y comenzó a aplaudir, aparentemente animando las palabras de Kakashi. Naruto miró a Kakashi con los ojos entrecerrados con disgusto en su rostro y le dio unas palmaditas en la palma ligeramente. Esto es para la cara de Hinata. Sasuke también aplaudió dos veces en un gesto de significado superficial, revelándolo todo. Ya que se formó el equipo, hoy vayamos a comer barbacoa para celebrar, maestra, lo invito. Kakashi tocó su billetera sintiéndose confiado. La última vez que fui a la cabaña había mucho botín, lo dividió por la mitad y ahora la billetera todavía está abultada. Kakashi sensei, ¿qué pasa con la tarea? ¿qué pasa con el cultivo? Sasuke se puso ansioso cuando escuchó las palabras. Se convirtió en genin, no para mezclar comida y bebida, sino para volverse más fuerte. La forma de cultivo requiere una combinación de trabajo y descanso. Sasuke, ¿cuánto tiempo llevas tomando un descanso? Las cuerdas están demasiado apretadas y se romperán. Escúchame hoy y descansa bien. Kakashi le dijo a Sasuke seriamente. Con Naruto, no hay ninguna sensación de logro en absoluto, pero es el nuevo Sasuke quien hace que Kakashi encienda el espíritu de un maestro furioso. Está listo para entrenar a Sasuke en serio. Pero antes de eso, comamos primero la barbacoa 067. Silbido. En el restaurante Yakiniku, Kakashi jadeó por tercera vez. Tocó su billetera, la sangre goteaba de su corazón. Naruto y Sasuke comen mucho, pero dentro de lo razonable. Pero el apetito de Hinata hizo que Kakashi viera lo que es un gran comedor. La carne asada se coloca una a una y los platos vacíos se colocan uno a uno. Incluso Sasuke, que había estado mostrando una cara fría todo el tiempo, estaba sorprendido y con los ojos muy abiertos, aterrorizado por el apetito de Hinata. Naruto kun, estoy comiendo demasiado. Está bien, come fuerte, pero no pidas más. Kakashi sensei tiene el bolso abultado, y cuando sale a comer, como puede estar lleno. Kakashi sensei, tienes razón. Come, come todo lo que puedas. Kakashi respondió débilmente. De repente recuperó el ánimo y miró a Naruto con una mirada de Echaren freude. Este chico de pelo amarillo, su futura muera, puede comer tanto que su vida futura será miserable. Al pensar en cómo Naruto había trabajado duro para ganarse los gastos de comida de Hinata, y su rostro estaba tan cansado que sus riñones eran deficientes, Kakashi se sintió muy feliz y su estado de ánimo mejoró de repente. Este instructor, ¿por qué tiene una cara amarga y una sonrisa de satisfacción otra vez? ¿Será que es una persona rara? El corazón de Sasuke dio un vuelco, sintiendo lo difícil que sería su futuro. Después de la cena, varias personas se separaron. Kakashi desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Naruto envía a Hinata a casa. Sasuke caminó silenciosamente por la calle. Inconscientemente, llegó al bosque cerca del campo de entrenamiento, que era la dirección dejada por Queen Yu de la Sociedad del Sol Rojo. Usted vino. Vengo. El Queen Yu salió de detrás del gran árbol, todavía vestido con una túnica negra y una máscara de Queen Yu. Bebe esto. Con un chasquido, Queen Yu arrojó una botella de bebida. Sasuke quedó atónito, abrió el corcho y bebió la bebida de una sola vez. ¿No tienes miedo de que me envenenen por dentro? Educación física, tan pronto como bebió el contenido de la botella, Queen Yu dijo esto débilmente. Sasuke se congeló por debería haber estado extremadamente atento, porque bebió todas las cosas que otros tiran casualmente sin ninguna precaución. Parecía que no estaba del todo preparado para el Queen Yu frente a él. Hay ráfagas de corrientes cálidas en el cuerpo, como si estuviera sumergido en una fuente termal. Estos días de entrenamiento frenético fueron agotadores y dolorosos, y cuando comencé a planchar sentí que todo mi ajaba, como si renaciera. Está bien, el entrenamiento de hoy comienza. Queen Yu extendió su mano, con un puñado de cuna y colgando de su dedo índice, haciendo girar del yo-yo. El corazón de Sasuke se congeló, lo mismo. Manos, ojos. Tomoe abrió, lista para todos los desafíos. Si, en cualquier momento y en cualquier lugar, puedes ingresar al estado de batalla, este es un ninja calificado. Una luz fría brilló y el afilado cuna ya había cortado el cuello de Sasuke, acercándose el extremo. Cuando Sasuke hizo todo lo posible para bloquear este movimiento, pero no pudo evitar alejarse tambaleándose. El oponente es demasiado fuerte. Cuando pelees, nunca debes perder la concentración. En el momento en que la pierdes, es cuando pierdes. Auge. Sasuke fue golpeado en un abrir y cerrar de ojos y salió volando. Vio claramente esta patada, la velocidad no era rápida y la fuerza no era fuerte, Dabj, pero no pudo detenerla. ¿Perdiste tu concentración? Por cierto, si pierdes tu centro de gravedad, tu instinto corporal se ajustará con fuerza para recuperar tu centro de gravedad, toma esto como primera prioridad lado. Por lo tanto, incluso si sabía cómo parar, cómo evitarlo fácilmente, su instinto físico todavía le impedía hacer un movimiento, y su reacción fue más de uno o dos tiros más lenta. Incluso si estás en desventaja, no olvides estar atento a tu entorno, porque no sabes cuando tu oponente usará la técnica clon. Controla los detalles de tu entorno en cualquier momento, tus ojos a menudo te engañarán. Tú, y debes confiar en tu intuición. El Kui-Nyu de enfrente seguía hablando. Sasuke estaba horrorizado, sintiendo una crisis extremadamente seria detrás de él. Bajó la cabeza inconscientemente y giró hacia adelante. Una luz fría pasó por la posición de su cuello hace un momento. Otro Kui-Nyu apareció detrás de él, y no supo cuando la otra parte usó la técnica clon. Auge. Sasuke fue expulsado nuevamente. SHHH El shuriken rápido y agudo salió disparado. Sasuke hizo todo lo posible para detenerlo, pero descubrió que el shuriken era en realidad un fantasma y lo bloqueó. En el lugar originalmente vacío, la figura de Kui-Nyu apareció de repente y la pateó de nuevo. Presidente, ha cambiado a una persona? Ciudad de Kingai, calle principal. Ringo Yuli se inclinó frente a Naruto, lo miró de arriba abajo y habló con sospecha durante un rato. Yekan y Bai lo siguieron, los dos estaban discutiendo todo tipo de cosas divertidas en la calle, sus pasos eran muy ligeros. ¿Una persona diferente? ¿Por qué, por qué dices eso? El expresidente era más digno y un poco más serio. A diferencia del actual presidente, el actual presidente es demasiado vivaz. Ringo Yuli se tocó la barbilla y pensó en ello antes de llegar a una conclusión. Maldito cuerpo, en realidad me expuso al viento y al sol, pero él volvió corriendo y habló con Hinata para besarnos a mí y a mí, estaba realmente enojado conmigo. Naruto murmuró para sus adentros, un estallido de resentimiento. Para la sensibilidad de Ringo Yuli, estaba realmente un poco asustado. La intuición de esta niña es demasiado aguda. Técnica de clonación de sombras, el carácter entre el clon y el cuerpo es más o menos el mismo, pero las sutilezas son ligeramente diferentes y la gente común no puede encontrar esta diferencia. Piensas demasiado. Naruto se detuvo abruptamente y miró a un grupo de personas reunidas en la calle, como si algo hubiera pasado, hubo una conmoción. Oye, ¿qué pasó? Hay mucha diversión para ver. Es genial. Ringo Yuli estuvo emocionado por un momento, hizo silbido, silbido y corrió a gran velocidad. Naruto tomó a Iekan Shiro y se acercó también. Frente a una tienda, un grupo de hombres corpulentos amenazadores rodearon la tienda, portando palos de madera y barras de hierro, asesinos. En la placa de la tienda están escritos los cuatro caracteres tienda Shingai. Naruto entrecerró los ojos y se rió de repente. En la tienda, todos los chicos se encogieron de miedo y se escondieron en un rincón, solo un chico con gafas estaba al frente, ni humilde ni arrogante. Muchacho, deja que tu comerciante salga rápido, de lo contrario, destrozaré tu tienda. Soy el comerciante, puedes hablar conmigo si tienes algo. ¿Eres el comerciante? No engañes a la gente. ¿Dónde puedes encontrar a un comerciante tan joven? Soy el comerciante, no puedes hacer nada si no me crees. Bueno, te diré la verdad. Cuando abres una tienda en la ciudad de Kingai, ¿no entiendes las reglas en absoluto? Si no entiendes las reglas, ¿qué tipo de tienda vienes a abrir aquí? ¿Cuáles son las reglas? Pago impuestos a tiempo y pago mucho dinero. ¿Qué otras reglas debo seguir? No pretenda estar confundido. Esta ciudad de Kingai está cubierta por nuestra banda Kingai. tienda aquí, debe donar el 50% de los ingresos para obtener la protección de nuestra banda Kingai. De lo contrario, su tienda no será capaz de abrir. Naruto se burló y sacudió la cabeza. No miró más. Una banda formada por un grupo de hooligans locales se atrevió a hablar y exigir el 50% de la tasa de protección. Era una locura por el dinero. Sí, pensé que había algo divertido de ver, pero resultó ser solo un conflicto entre gente común. Ringo Yuri volvió al lado de Naruto nuevamente, luciendo aburrido. Un grupo de gente corriente chocando. Lingo, cuando eras ninja, ¿cuánto oro de misión obtuviste por una misión? Preguntó Naruto. Depende de la situación. Para una sola misión, hay millones de tales más y cientos de miles de tales menos. ¿Cuánto tiempo llevará la tarea? Desde unos pocos días hasta decenas de días. Presidente, ¿por qué pregunta eso? Preguntó Ringo Yuyu con curiosidad. ¿Sabes cuánto pueden ganar estos gánsteres en un día? ¿Cuántos tales? ¿Cuántos tales? Ringo Yuli volvió a mirar a esos hooligans y adivinó. No lo sé. Te llevaré a verlo esta noche. Después de escuchar las palabras de Naruto, los ojos de Ringo Yuri de repente se iluminaron y se rió. Frente a la tienda, un grupo de hooligans salió volando, chocando y chocando, causando cinco heridos y cinco heridos. Dependiendo de la situación, patearon la placa de hierro. Este chico es muy bueno. Yekan no pudo evitar admirar. El joven comerciante de anteojos, que derribó al gamberro con tres golpes y cinco de dos, sus movimientos eran simples y fluidos, y sumamente refrescante. Naruto asintió levemente al joven comerciante, se dio la vuelta y se fue. Condujo a los tres de Yekan por la ciudad en un gran círculo, luego caminó hacia un gran patio y llamó suavemente a la puerta. La puerta se abrió y era el joven comerciante. Presidente. El joven comerciante fue muy respetuoso. Naruto condujo a los tres al complejo y se sentó a la mesa de piedra en el patio. La tienda de hace un momento también era propiedad de la red San Societ y Ringo Yuse chasqueó la lengua y nunca pensó que la sociedad del sol rojo sería tan omnipresente. debido a que la tienda aquí informó que a menudo hay hooligans a quienes acosar vendré y me ocuparé de ello. Yacusia todavía tenía la prudencia de un espía pero su expresión no era tan sombría como antes y parecía mucho más alegre. Ser empresario no es malo para él. ¿Qué es la banda King Guy? La banda King Guy es una organización clandestina que fue formada en busca especialmente el dinero de la gente de la ciudad para el señor de la ciudad de King Guy. En nombre de las tarifas de protección cobran el 10% a 50% de las tarifas lo que hace que la ciudad de King Guy se queje. Señor de la ciudad de King Guy ¿Qué es? El señor de la ciudad de King Guy es un pariente lejano del famoso nombre del país del fuego fue enviado a la ciudad de King Guy para ser el señor de la ciudad lo ha estado haciendo durante más de 10 años y su posición es extremadamente estable tienes corazón y tan pronto como llegaste los revisaste por todos lados cero pide flores este no es mi crédito es resultado de otros miembros de la organización solo leí la información Yakushi Kabuto miró a los tres de Yekura y habló con cautela no pueden reprimirse y quieren encontrar algo por sí mismos así es esto también es después de la afirmación de los dos adultos de que eligieron la ciudad de King Guy el lugar donde la nación del fuego está más resentida para implementar el plan quieren reemplazar al señor de la ciudad de King y luego controlar toda la ciudad de King como la base de nuestra sociedad del sol rojo ¿verdad? Yaku Shikabuto asintió levemente si no fuera por esto no habría abierto la tienda en un lugar caótico como la ciudad de King por cierto vamos a conocernos este es Yaku Shikabuto uno de los signos del zodíaco de la sociedad del sol rojo este es nuevo en el grupo Ringo Yuri de Kirigakure este es el mismo nuevo miembro abura de Scorch style de su nagakure cero este también es un nuevo miembro Mizuno yuebai ninja seguidor de sangre naruto miró a las tres personas que estaban escuchando con los oídos atentos y luego se acercó de repente y rápidamente se los presentó Yaku Shikabuto entrecerró los ojos y quedó asombrado Shikabuto Shikabuto Shikabuto